Música Tengan todos muy buenos días, estamos desde San José de Cúcuta. Bienvenidos a la transmisión de este foro de Asocapitales hacia una verdadera autonomía territorial. Los temas jurídicos de interés para las capitales colombianas. Hoy 5 de agosto, Cúcuta recibe alcaldes de Ciudades Capitales, miembros de la academia y expertos en este encuentro organizado por la administración de esta ciudad y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales. Transmitimos desde nuestra página institucional www.azocapitales.co y por supuesto desde el canal de YouTube de la Casa Editorial El Tiempo. En este espacio, los mandatarios analizarán cómo los procesos de revocatoria, las suspensiones de los mandatos e incluso la falta de armonización entre los periodos de presidencia, Congreso y de las entidades territoriales generan un impacto en las administraciones locales, su autonomía y la adecuada coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno territorial. Otro tema clave también será la ley de garantías y la pertinencia de su rediseño, con el fin de evitar la parálisis administrativa en tiempos electorales, teniendo en cuenta que en Colombia ya no existe la reelección presidencial. Pues justamente para hablar de este tema, instalamos el evento con nuestro panel. Nos acompaña el alcalde anfitrión, alcalde de San José de Cúcuta, el doctor Jairo Tomás Yañez Rodríguez. Está también Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, y la doctora Luz María Zapata Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales. Tiene la palabra entonces el doctor Jairo Tomás Yañez Rodríguez, alcalde de Cúcuta, quien nos da la bienvenida a esta hora. Alcalde. Muy buenos días a todos. Un especial saludo a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales. A nuestro presidente, al doctor Juan Carlos Cárdenas. Un saludo muy especial. A los alcaldes que nos acompañan, alcalde de Cincelejo. De pronto aquí la luz no me ayuda a ver quiénes más han regresado o ingresado aquí al salón. De todas maneras, funcionarios de las distintas alcaldías que hoy nos acompañan. Un saludo también muy especial a todos los juristas, estudiantes, funcionarios públicos de los distintos niveles. A los presidentes y representantes de las juntas comunales. Sin duda este es un ejercicio democrático de socialización de nuestro proceso histórico de los últimos meses. Por eso hoy, en nombre de toda la ciudad, en nombre del municipio de Cúcuta, de todos los cucuteños, quiero darles una especialísima bienvenida hacia una verdadera autonomía territorial. Qué gran compromiso el que asume hoy Cúcuta al ser escogida a ser de este importante y actual foro denominado Hacia una Verdadera Autonomía Territorial. Permítame agradecer en nombre de nuestra Cúcuta del alma esta designación y al mismo tiempo asumir la mayor responsabilidad ante mis colegas alcaldes de las ciudades capitales de Colombia al compartir nuestras experiencias en algunos de los capítulos de esta historia que estamos construyendo la cual he venido calificando no como una serie de diapositivas instantáneas sino como un fundamental largometraje pleno de experiencias y oportunidades sobre las cuales estamos edificando y construyendo un especialísimo argumento compilado en un texto que pretendo editar una vez termine mi mandato. El título de este libro, Como Sueño, Paralelo a Tener Hijos, Mi Familia, Sembrar Muchos Árboles y Escribir Este Primer Libro, cuyo título es el de un reto por la competitividad, afanado naturalmente como ciudadano y preocupado por los graves indicadores históricos que ubicaban a Cúcuta como una de las ciudades más atrasadas del país en pobreza, en desempleo, en informalidad, en baja calidad de la educación, aspectos estos que hacen parte de una bomba social sobre la que estamos trabajando con determinación y voluntad para evitar y neutralizar su explosión. Permítanme contarles en forma resumida alguna parte fundamental de esta historia. motivado como ciudadano, que se cansó de ser testigo mudo, como muchos tantos, de cómo a través de los últimos no menos de 20 o 30 años, la corrupción, la malversación, el usufructo a título personal de los recursos públicos en manos de castas politiqueras se había convertido prácticamente en el estatus quo normal de nuestra ciudad como si se tratara de una parte del paisaje cucuteño. En estas condiciones, el ciudadano que les habla salió a denunciar por todas las esquinas, en todos los lugares y rincones de la ciudad. Mi nombre es Jairo Yañez. Yo quiero ser el alcalde de la ciudad, sin mentir, sin robar y sin traicionar, llevando a la práctica principios, valores y virtudes para convertirlos en hábitos de cultura ciudadana, planteando desde el principio una guerra frontal contra la corrupción porque los recursos públicos son sagrados. No es posible seguir tolerando que castas politiqueras continúen manipulando y se roben los recursos públicos en medio de tantas necesidades aplazadas de nuestras comunidades. Al mismo tiempo, planteaba en todos los rincones. Hemos construido una plataforma de principios estratégicos de transformación económica y social y ambiental y naturalmente en una gran apuesta por la seguridad, liderando con el ejemplo y en la construcción de autoría moral, logrando poco a poco, con el compromiso de todos los cucuteños alrededor de estos principios irrenunciables con los que estamos trabajando día y noche para mostrar nuestros mejores indicadores de gestión. En apoyo incondicional a nuestros empresarios y emprendedores, a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, trabajamos en el desempeño institucional con mejoras permanentes, en el desempeño fiscal, en el índice de confianza al consumidor, en la transparencia gubernamental, en la disminución del desempleo, en la reducción de la informalidad y, en consecuencia, nuestra mayor preocupación, la disminución de la pobreza. Esa ha sido en general y serán nuestros principales indicadores sobre los que continuaremos trabajando para poder continuar generando cambios positivos y, lo más importante, la consecución y recuperación de la confianza, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Cucuteños, alrededor de estos principios irrenunciables con los que trabajamos día y noche, lo seguiremos, obviamente, ratificando nuestro mayor compromiso. Tras estas condiciones construidas, paso a paso, apareció inexplicablemente la construcción de un mensaje de revocatoria del mandato. Y aquí no quiero fundamentar mis planteamientos asumiendo el papel de juez de la República, pero sí totalmente extrañado de que, a partir del primer día de trabajo, el alcalde, y léase, nuestra ciudad apropiada y convencida desde el primer momento del desarrollo de un concepto de construcción colectiva de ciudad y de región, este efecto de revocatoria empezó a generar sin argumentos y sometida a un proceso de desconocimiento de un trabajo de reconstrucción de la ciudad a partir de la manipulación y compra bochornosa de firmas que al final de las más de 60 mil recogidas, aparecieron solamente algo más de 4 mil que votaron en la revocatoria. La ciudad se pronunció por segunda vez en reconocimiento democrático ampliamente mayoritario, superior al 95%, con base en una propuesta y un ejercicio de gestión y cumplimiento y salimos fortalecidos. La revocatoria fracasó. Para el alcalde, para su equipo de trabajo y para la ciudad en general, no pasará de ser un ataque antidemocrático orquestado por los intereses mezquinos de quienes no han entendido que el mensaje anticorrupción en toda la ciudad había terminado. Pero en medio de todas estas adversidades, en medio de la pandemia del COVID-19, del cierre de frontera, la violencia de los desplazamientos forzados y violentos de las zonas rurales, la diáspora venezolana migratoria, la presencia en nuestro territorio de delincuentes nacionales e internacionales dedicados al narcotráfico, en fin, nuestra ciudad continúa en medio de este tormentoso momento histórico saliendo adelante. Con la envidiable cada vez situación de mejores indicadores, que estarán pensando los constructores tóxicos de estos mensajes plenos de calumnias, de injurias, de mentiras. Nuestra propuesta en este foro de autonomía regional, que precisamente plantea como una de las mayores preocupaciones la revocatoria de los alcaldes municipales ante el incumplimiento de los programas de gobierno, debe revisarse y como alternativa de control, ojalá que sean los consejos municipales quienes mediante juiciosos y objetivos discursos sean los garantes ante la comunidad del cumplimiento de los planes de desarrollo. Y no los enemigos politiqueros que en democracia perdieron la posibilidad de manejar los intereses de la ciudad, quienes con base en mentiras, como repito, injurias, calumnias, mentiras de todo tipo, pretendieron cambiar el buen juicio de la determinación ciudadana en democracia. Los otros temas a abordar hoy en este importantísimo foro, acerca de la ley de garantías y la pertinencia de su diseño, con el fin de evitar la parálisis administrativa en tiempos electorales, junto a la urgente consideración de la descentralización como herramienta clave en el manejo administrativo y de desarrollo de nuestras ciudades. Estos aspectos constituyen en sí mismos aspectos fundamentales que para el caso de nuestra ciudad han afectado sensiblemente con retrasos importantes la ejecución presupuestal. Esto para el caso de la ley de garantías. Sin duda, en forma paralela, nos hemos blindado de los temores de manipulación de recursos aplicados a las campañas electorales y razonablemente en este foro confirmaremos nuestro propósito y conducta permanente de la lucha anticorrupción. Finalmente, mi sentimiento de respeto, aprecio y agradecimiento por la presencia de todos los alcaldes, colegas que nos visitan o nos siguen en las redes sociales, a los conferencistas y funcionarios de Azocapitales, a nuestra directora, a nuestro presidente de Azocapitales, que nos acompañan y a todo el mundo, a todo el público presente. Muchas gracias por su participación. Cúcuta es una ciudad de eventos. Queremos consolidarnos como una ciudad de eventos. Estas son las cuotas iniciales de la ojalá pronta consolidación del proyecto del Centro de Convenciones. Un propósito especial que contribuye a nuestra mayor preocupación por la reactivación estratégica como capital de la frontera colombiana, capital metropolitana y capital del Departamento Norte de Santander. Preocupados y siempre en todo sentido, ya sea político, económico, académico y naturalmente por nuestra productividad y competitividad y atracción de inversión, para dar paso a paso, consolidarnos en el concepto que estamos acuñando todos los días entre todos, como la ciudad más hermosa de América. Permítanme, finalmente, compartir el siguiente aforismo escrito por Joseph Murphy y que apunta a dejar para todos los asistentes a este importante foro nuestro especial mensaje respetuoso de positivismo y de fuerza mental hacia el cambio que estamos seguros está en la mente y en el corazón de todos nosotros. La oscuridad se deshace con la luz, el frío se vence con el calor, el pensamiento negativo se supera con el pensamiento positivo. Afirmemos, hoy lo bueno y en consecuencia lo malo desaparecerá. Nuestra vida se dirige inevitablemente en este mismo sentido que nuestros pensamientos dominantes. Si no somos capaces de dirigir nuestra mente, no seremos capaces de dirigir nuestra vida y no podremos tener una vida positiva con una imagen negativa. Muchas gracias. Alcalde, muchísimas gracias. A esta hora nos informan, van cerca de 900 conectados, cerca de 900 personas conectadas a través del canal de YouTube del Tiempo y también a través de la página institucional de Asocapitales y se siguen conectando personas. Vamos entonces ahora con el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer encontrarme hoy acá como presidente de Asocapitales en esta bella ciudad de Cúcuta, Jairo. Muchas gracias por esta gran invitación a nuestra directora ejecutiva, doctora Luz María Zapata. Gracias por hacer posible este evento a todo el equipo de Asocapitales. Nuestros alcaldes, vicepresidente Andrés Gómez, alcalde de Cincelejo, apreciado Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Bienvenido. Sé que van a llegar otros alcaldes sin ninguna duda. Yo creo que estamos en ese proceso. Y saludar también al equipo que nos va a acompañar en estos diferentes espacios, al doctor Héctor Riveros, a Mauricio González. Quiero saludar a Alberto José Madero, a Gilberto Zúñiga, a Hernando Herrera, a todos que van a hacer posible que este espacio sea un gran espacio de diálogo, de entendimiento, de problemáticas que definitivamente son de interés común. Saludar también a la representante, Olga Lucía Velázquez, que está virtualmente, a nuestro senador Iván Náme. A todos los que he logrado saludar ahora y visualizar jóvenes que están, algunos terminando sus carreras de derecho, líderes comunales, líderes gremiales, empresariales, bienvenidos todos. Tener este espacio de diálogo y hablar de autonomía regional definitivamente es un tema que pocas veces se ha abordado. Es un tema bastante complejo, doctora Luz María, lo hemos discutido al interior de la Junta Directiva, porque obviamente siempre el hablar de temas que incluyen seguramente intereses particulares, intereses políticos, siempre van a ser muy, muy complejos. Pero me encanta ver este auditorio lleno, porque estoy seguro que es un tema que va a empezar a generarse una discusión muy importante a lo largo de los próximos días y semanas y meses. Hoy estamos en un momento muy particular, está saliendo un gobierno, el gobierno del presidente Duque, hay un gobierno entrante, el del presidente Petro, y creo que es oportuno realmente tener este diálogo, estas reflexiones y también las propuestas que seguramente van a salir de este espacio y que seguramente también desde Asocapitales ya hemos venido desarrollando. Uno de esos temas sin duda tiene que ver en lo que significa el desfase que hoy como mandatarios locales, municipales, tenemos en lo que tiene que ver los periodos electorales. El tener desfasados los periodos electorales con el gobierno nacional, entiéndase elecciones presidenciales, y la legislativa frente a las regionales y locales, pues genera unas complejidades muy, muy significativas en lo que tiene que ver en particular los planes de desarrollo. El esfuerzo que hay que hacer de los planes de desarrollo para armonizar de un gobierno nacional que está siempre en los ejercicios cuando tenemos las elecciones locales y después nuestros periodos y el nuevo gobierno siempre generan traumatismos. Y uno de esos traumatismos que nos generan, que recientemente tuvimos una discusión muy importante, fue la ley de garantías. La ley de garantías se ha utilizado también con argucias políticas donde se plantea que hay intereses cuando realmente, en el caso reciente, como a su capital, estuvo una posición clara de la importancia de que esa ley de garantías nos permitiera contratar. ¿Por qué razón? Porque los mandatarios locales traemos unos compromisos con los ciudadanos de ejecución y más cuando estamos en estos momentos parte en la mitad de nuestros gobiernos, pues obviamente dificultan los cumplimientos de nuestros planes de desarrollo y más que los cumplimientos de los planes de desarrollo es la carta de navegación y el compromiso que hemos adquirido con los ciudadanos. Y permíteme utilizar esta expresión, mis queridos alcaldes, doctora Luz María y todos, los alcaldes locales somos la primera línea de los ciudadanos, somos la primera línea de la democracia, porque somos los que realmente cada día que nos levantamos y nosotros estamos enfrentando las reales necesidades de los ciudadanos en todas sus problemáticas de pobreza extrema, monetaria, de movilidad, de educación, de salud. Todas esas complejidades que viven nuestras ciudades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos permanentemente enfrentándolas y por eso lo que queremos proponer efectivamente es que rompamos una cantidad de cuellos de botella que dificultan la gestión pública frente a los ciudadanos. Ahí hay un gran tema que definitivamente es fundamental en lo que tiene que ver con la armonización de los periodos electorales. Y ya mencioné la ley de garantías que es otro de los cuellos de botella que llama la atención que Colombia es uno de los pocos países, oíganme bien, en el mundo, que tiene esa figura de ley de garantías. Luego ahí vamos a tener que dar esa gran discusión pronto que seguramente para nosotros los mandatarios actuales no será ya prácticamente de beneficio ejecutivo, diría yo, sino será para los siguientes gobiernos. Ahí hay una gran conversación y habrá que ahora seguramente en uno de los espacios de diálogo poder hablar un poco más en detalle. El otro tema, mi querido Jairo, esa figurita de la revocatoria que si bien fue una figura establecida dentro de lo que son las reglas de la democracia, yo diría que con una buena intención. Desafortunadamente no está claramente reglamentada para que sea bien utilizado. Y dado ese vacío jurídico que hay, está llevando a que sea mal utilizado por grupos particulares. Déjenme decirles, lo hablaba ahora con la doctora Luz María, acá en Cúcuta estaban habilitados cerca de 600 mil personas para votar democráticamente. La revocatoria actual, creo que fueron un poco menos de 6 mil personas que votaron a favor de la revocatoria. Es una sinvergonzura, perdónenme la expresión, que el 1% de la población haga una movilización politiquera para tratar de legitimar una autoridad y unos derechos que tenemos los mandatarios locales de la buena gobernanza. Oígame bien, el 1%, y eso costó cerca de 4 mil millones de pesos, es la información que tengo, que eso también no tiene ninguna proporcionalidad frente a las necesidades que tenemos los mandatarios. Luego, queridos jóvenes, abogados, líderes, alcaldes, creo que este espacio es absolutamente pertinente, que demos la discusión. Mire, a mí me gusta mucho utilizar las cifras, mi formación es de ingeniería y tal vez de pronto no tengo un discurso mucho más elocuente, con mensajes tal vez más políticos, pero siempre creo que los números nos ayudan a ilustrar bastante lo que estamos queriendo decir. No mencioné, cuando hay de fase, por ejemplo, el costo que tenemos, las elecciones presidenciales y las legislativas, esa diferencia en el tiempo que hay, eso al país le vale, le cuesta cerca de 275 mil millones de pesos. Oiga, esa cifra, 275 mil millones. Eso fácilmente da para poder tener en los cuatro años de gobierno viviendas gratis, seguramente para 27 mil familias colombianas. Si uno la pone en términos de PAE, son más de 50 mil, 60 mil niños que pudieran hoy tener el PAE en cada uno de los colegios del país. Luego, yo creo que hay que ponerlo así, de esa manera, en blanco y negro, con números para que realmente sea objetiva la discusión. Bienvenida a esta discusión, bienvenido a los aportes de cada uno de ustedes, bienvenido a esa apertura que estamos planteando desde Azacopitales con un gran propósito, fortalecer la democracia. Y Jairo mencionaba algo fundamental, la corrupción. Todos estos cuellos de botella, mis queridos amigos y amigas, definitivamente generan espacios para la corrupción. Para jugar a favor de unos pocos, sin reconocer que realmente los políticos, los mandatarios, tenemos una obligación, y es priorizar por el interés colectivo, más que el particular. Y que las decisiones siempre estén planteadas, no solamente en decisiones de corto plazo, con cálculos electorales, sino que tengan la posibilidad que sean trascendiendo en el tiempo, más allá de un periodo electoral, para beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias, y espero que este espacio sea de provecho para cada uno de ustedes. Alcalde, muchas gracias. Vamos entonces ahora con las palabras de la doctora Luz María Zapata Zapata, directora ejecutiva de Azacopitales. Muy buenos días a todos, a aquellos que nos están viendo virtualmente, tanto por el canal de YouTube, de el periódico El Tiempo, nuestro aliado en estos foros, ya viene siendo nuestro aliado desde el 2020, son ya casi dos años en este tipo de eventos, que realmente han marcado la agenda del país en muchos sentidos. también a todas las personas presentes, vemos muchos jóvenes, cómo nos satisface que estos foros de Azacopitales estén generando esta inquietud en los ciudadanos, en este caso ciudadanos de Cúcuta, que quisieron hacerse presentes acá. Hola, presidente, mi saludo, muy cariñoso, como siempre, usted pendiente de todos estos procesos en Azacopitales, y quiero contarles que el evento del día de hoy nace precisamente en su tierra, en Bucaramanga, porque allá tuvimos un interesantísimo foro sobre los rellenos sanitarios, y la urgencia de regular y de presentar una ley, porque, o si no, en cinco años vamos a tener 15 millones de colombianos viviendo en ciudades con crisis ambiental por el tema de rellenos sanitarios, y como es de Azacopitales, pues nos gusta poner el dedo en la llaga. Y ahí, el doctor Gilberto Zúñiga, que está acá presente, llevó una presentación que nos encantó, y es cómo deberíamos mirar también incluso la justicia con criterios territoriales. Y de eso nos va a hablar ahorita y de su tesis tan interesante el doctor Zúñiga, a quien le agradecemos muchísimo su presencia acá en Cúcuta. Alcalde Zúñiga, ¿cómo ha estado? Yáñez, Yáñez, no, Gilberto Zúñiga, alcalde Yáñez, ¿cómo ha estado? Yo creo que el compromiso ratificado en mis palabras está en simultáneo acompañado de un agradecimiento especial. No solamente porque los eventos en Cúcuta queremos dinamizarlos por todas las razones que están alrededor de los eventos, sino que cuando se trata de eventos de este tipo de análisis, de temas tan sensibles que nos duelen, naturalmente, la única forma de poderlos masificar y discutir y dialogar y colocarlos en valor presente es aprovechar que nos han sucedido y que nos tienen que llevar a ojalá aprovechar estas experiencias vividas para que en el futuro con esa visión de largo plazo que tenemos nunca más nos vuelvan a ocurrir. ¿y alcalde? ¿aló? Ya. Alcalde, no, yo le quiero decir que para nosotros es motivo de felicidad de Asocapitales estar acá. La vez anterior vinimos justo la semana antes de esa revocatoria, esa elección que hubo proponiendo su revocatoria. lo injusto, ya tanto usted como nuestro presidente ha hablado de lo injusto de ese manejo político que se le está dando a las revocatorias y que por supuesto son nuestros alcaldes los de ciudades capitales los que más se han visto afectada de esa mala práctica de la oposición porque en Francalit ustedes ganaron las elecciones de sus ciudades capitales y la oposición no tiene criterios ni que no están cumpliendo con los programas presentados en campaña ni con los planes de desarrollo. Lo tenemos que decir claramente, son temas políticos de la oposición. Entonces, como en Asocapitales lo que defendemos, este gran centro de pensamiento de ustedes, de los alcaldes de ciudades capitales, lo que defendemos es la institucionalidad, la democracia y por eso es que fueron elegidos democráticamente y son nuestros alcaldes. Pues, estuvimos esa semana aquí acompañándolo en ese duro momento, pero yo creo que hoy es un día de celebración. Este gran evento que Asocapitales trae a la ciudad de Cúcuta en este auditorio maravilloso, yo creo que es motivo de celebración y especialmente pues, con estos temas que traemos, espinosos, habrá gente que esté de acuerdo con nosotros, otros que no, no importa, lo que importa en una democracia es el sano debate. También quiero saludar a nuestro vicepresidente, a el doctor Andrés, cómo ha estado, muchas gracias por estar acá, nos acompañará en alguno de nuestros paneles que vamos a tener a continuación. Al alcalde de Medellín y yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial al doctor Daniel Quintero porque resulta que es que además hoy inicia, se da esa alargada oficial a la Feria de las Flores y sin embargo está mostrando un compromiso absoluto con Asocapitales de hacerse presente hoy en Cúcuta, alcalde Llanes, acompañándonos porque además ustedes dos van a compartir un panel y es que han sido víctimas, yo creo que los dos mandatarios que han sufrido este embate de las revocatorias de forma más dramática han sido tanto el alcalde Quintero como usted, alcalde Llanes, así que muchas gracias, alcalde Quintero, por estar acá, felices, espero que nos siga acompañando constantemente, también al alcalde Saldarriaga de Soacha, buenos días, acaba de llegar, él es casi tan juicioso como usted presidente en todos estos eventos, cosa que pues agradecemos enormemente. Nuestros expertos, hoy vamos vamos a tener, yo creo que de los mejores abogados que hay, el doctor Héctor Riveros, acá presente con nosotros, el doctor Riveros nos ayudó en la aprobación del estatuto de ciudades capitales, para todos es muy bueno que conozcan que las ciudades capitales ya existen como categoría, somos la categoría de las ciudades capitales, con una comisión creada que además interlocuta con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y Planeación, y que todas esas decisiones que pasen por el gobierno nacional obligatoriamente deben ser debatidas en el seno de esta comisión que creó la ley de ciudades capitales. El doctor Mauricio González, expresidente de la Corte Constitucional, también nos acompaña en la mañana de hoy, él va a hablar de ese espinoso tema con usted, alcalde Cárdenas, que es la necesidad, la importancia de que haya una armonización en los periodos, definitivamente estos cambios nos generan trastornos, nos generan dificultades y bueno, ya será ustedes en ese panel que hablen de ese interesantísimo tema que también tiene muchos detractores, pero en particular yo le veo muchísimos beneficios. También al doctor Alberto Madero, muchas gracias por hacerse presente en la mañana de hoy, nuevamente al doctor Zúñiga, nuestro inspirador de este foro y al doctor Hernando Herrera que nos acompaña virtualmente, también estará en otro panel acompañándonos. A la doctora Débora Guerra, un reconocimiento, la verdad ha sido usted una pieza fundamental en la realización de este foro en la mañana de hoy, así que nuestros agradecimientos y virtualmente estarán el senador Iván Name y la representante Olga Lucía Velázquez que están tocando este tema de autonomía, más allá de la descentralización de la autonomía de los territorios, ellos estarán virtualmente acompañándonos en la mañana de hoy. Bueno, yo creo que ya hice todos los saludos, pero no quiero, o sea, quiero mencionar porque aquí hay muchos hombres, en las alcaldías tenemos sólo dos alcaldesas, casi todos son hombres, pero les quiero decir que los motores de estas alcaldías, quienes están detrás, principalmente son mujeres. Entonces, aquí está la doctora Saray que acompaña al alcalde de Bucaramanga constantemente, nuestro saludo, a la doctora Camila Villamizar que también es ese motor en la alcaldía de Medellín, también nuestro saludo y además hay Villamizar por doble porque otro de los motores es la doctora María Leonor que lo acompaña a usted en la alcaldía de Cúcuta. Y siempre para finalizar, pero no porque sea menos importante, es mi agradecimiento a todo ese equipo, ese equipazo de Asocapitales, que emoción, que evento tan lindo, tan bien concebido y todo eso es porque tengo unas maquinitas de trabajo detrás de esta directora que están absolutamente comprometidos con que todo lo que se haga en Asocapitales se haga bien. Al doctor Lamprea que es nuestro director jurídico, muchas gracias, se ilusionó nuevamente usted, doctor Lamprea, con este evento, con no solamente lo que ha sido el montaje, sino de lo interesante que va a ser este foro a lo largo de la mañana, yo sé que vamos a aprender muchísimo de todos ustedes y a mí me encanta estar promoviendo personas, hoy me acompaña mi prima Antonia Villa, ella está estudiando Derecho en la Universidad del Rosario y le dije camine, empiece a conocer de verdad lo que uno puede lograr con una carrera como el Derecho, acá nos está acompañando, hola Antonia, qué rico que estés acá, y bueno, pues entonces damos inicio al evento, María. Muchísimas gracias directora, así es, a los alcaldes también, muchísimas gracias doctor Yáñez. Una observación que no me aguanto las ganas de reconocer, que quizá una de las actividades más importantes de nuestra primera semana de trabajo fue la de proponer a la alcaldía de Bucaramanga, a la alcaldía de Medellín, a la alcaldía de Bogotá, en este momento a la alcaldía de Barranquilla, un plan de hermanamiento de ciudad. Queremos cada vez más fortalecer un principio esencial de nuestro gobierno, que es el de intentar mirar por encima del hombro de los que van adelante. Eso nos ha permitido obviamente entender cómo funciona el otro, ponernos los zapatos del otro a partir de quitarnos los nuestros primero que todo. Hemos ahorrado recursos, hemos ahorrado tiempo y yo creo que ese gran mensaje alrededor de Asocapitales con la madrina especialísima que tenemos, la doctora Luz María, ojalá se replique, mantener ese hermanamiento entre ciudades yo creo que es fundamental porque se cruzan todo tipo de informaciones, de intereses, de dudas y al final estamos luchando por un solo país. No, y a mí se me escapaba, qué pena, Mariana, que si no hago esto el doctor Lamprea me va a reprender. Quiero contarles que está la avalancha de injusticias que cometen con nuestros alcaldes de ciudades capitales, como decía usted, presidente, son como la primera línea frente a la ciudadanía. La oficina jurídica, la dirección jurídica creó esta guía de bolsillo, qué hacer cuando un ente de control suspende a un mandatario local. Y es que es tan importante tener este paso a paso para todos los alcaldes, porque de verdad hemos sido pues constantemente víctimas de suspensiones, entonces una felicitación nuevamente para el doctor Lamprea por esta guía de bolsillo que yo creo que va a ser muy importante, vital para los equipos de todos los alcaldes y para todos ustedes que están acá y virtualmente también muy interesante de conocer. Ahora sí, María. Director, alcaldes, muchísimas gracias. Esa guía de bolsillo justamente, directora, la pueden conseguir en nuestra página www.azocapitales.com Ya está siendo montada en este momento un banner especial donde la pueden consultar y más adelante entraremos en materia de qué es lo que trae esta guía de bolsillo para los alcaldes y para las administraciones de las ciudades capitales. Bien, entonces entramos en materia siendo las 10 y 7 de la mañana. Los saludamos, estamos en el auditorio del Centro Cristiano Los Pinos aquí en la ciudad de Cúcuta. Recuerden, por favor, para que le comenten a sus compañeros de trabajo, las personas que están viendo en este momento la transmisión de este foro a través de azocapitales.co y también a través de la casa editorial El Tiempo para que repliquen esta información e inviten a otras personas a que se conecten a esta hora a este importante foro. Vamos entonces en materia con el eje temático número 1, el panel La Autonomía Promesa por Cumplir. Invitamos a que nos acompañe en la tarima la moderadora de este panel, la doctora Débora Guerra Moreno, ella es la rectora de la Universidad Libre de Cúcuta. También invitamos para que nos acompañe al doctor Héctor Rivero Cerrato, experto en derecho público constitucional y al alcalde de Cincelejo, el doctor Andrés Gómez Martínez. Se conecta a esta hora con nosotros el doctor Iván Leonidas Náme Vázquez, senador de la República. Damos inicio entonces a este panel La Autonomía Promesa por Cumplir. Bienvenidos. Doctora Débora tiene la palabra. Muchas gracias. De verdad que no puedo iniciar sin agradecer a su capital es al doctor Lampré, al doctor Gilberto Zúñiga que hayan contemplado el nombre de Débora Guerra como rectora de la Universidad Libre en la seccional de Cúcuta para acompañar y abrir este primer panel que trata de una temática tan importante. Pero no antes voy a iniciar si les comento que hace una semana tuve el privilegio de acompañar la presentación de una tesis que habló precisamente sobre qué hacer respecto a la suspensión de un alcalde por un ente de control. Entonces ya la socialicé doctor a la universidad a todos los estudiantes y le comento que en nuestros registros se encuentra una tesis desarrollada sobre ese tema precisamente. Me da muchísimo gusto entonces saludar también al doctor Héctor Rivero que me acompaña ex ministro del interior y de justicia también abogado experto en temas de gobernabilidad que me acompaña en esa calidad experto en esta mesa. Saludo de manera muy especial a nuestro querido alcalde de Cincelejo Andrés Gómez Martínez quien llega y le decía bienvenido a esta tierra cálida como la suya además de un clima cálido de una calidez humana que los recibe a todos ustedes señores alcaldes con mucho cariño y afecto porque como decía nuestro señor alcalde que maravilloso es que Cúcuta hoy sea el centro de este evento tan importante para las regiones. Iniciaré entonces y tenemos para ello el tiempo de una hora presentando a quien nos acompaña a través de las redes el senador Iván Leonidas Náme Vázquez también quien no pudo estar de manera presencial pero que está conectado con nosotros y que va a ser parte también de este panel como experto en la temática que veremos en este panel y básicamente es la autonomía promesa por cumplir. Bienvenido doctor Iván Leonidas Náme Vázquez usted es muy importante hoy también en este panel. Debo entonces contextualizar la mesa hablando de la autonomía territorial que contempla nuestra constitución en su artículo 287. En nuestra constitución se contempla el Estado colombiano como un Estado unitario con autonomía de las entidades territoriales. Sin embargo no es posible sostener que en la constitución colombiana autonomía llegue a significar soberanía. No. Pero sí existen unos elementos del núcleo esencial que pueden agruparse en tres que identifican la autonomía territorial. El autogobierno que deviene y deriva de la elección local de los dirigentes. El ejercicio de las competencias que de acuerdo con el ordenamiento jurídico le corresponden a la entidad territorial y la administración de recursos y el establecimiento de los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones para poder realizar la función de la administración. Recientemente se expide la ley 2082 del 2021 que tiene por objeto crear los municipios ciudades capitales adoptar mecanismos tendientes a fortalecer la descentralización administrativa y también se dictan otras disposiciones. El distrito capital de Bogotá y los demás distritos y municipios que tienen la condición de capitales departamentales pertenecerán también a la categoría de ciudades capitales y tendrán un régimen especial para su organización gobierno y administración y un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades administrativas con el fin de promover su desarrollo integral y regional. Las relaciones de las capitales con la nación y otras entidades territoriales que deben contar con una coordinación por parte de la nación una comisión de coordinación y seguimiento de las relaciones entre la nación y las entidades territoriales y una delegación que también se contempla allí. Entonces con todo este tema que nos reúne hoy en este centro en este evento organizado por Azo Capitales yo quisiera compartir con los señores expertos una pregunta porque la constitución de 1991 ya contenía entonces la autonomía territorial de las regiones y viene entonces que en el desarrollo de esa autonomía debemos pensar hasta donde realmente las ciudades capitales ejercen esa autonomía territorial y doctor Héctor le cedo la palabra para que usted por favor me comente y nos comente a todo el auditorio por qué la autonomía territorial definida como uno de los ejes de la constitución política de 1991 es todavía una promesa por cumplir en Colombia o usted considera que está cumplida bueno muchas gracias doctora Débora muy buenos días a todas y a todos muchas gracias a los alcaldes aquí presentes a la asociación de ciudades capitales por permitirme participar en este evento que yo creo que tiene una característica que quiero destacar que hay dos cosas que yo quiero señalar antes de comenzar a responder la pregunta y es una que está planteado como una serie de conversaciones cuatro conversaciones muy conceptuales sobre la organización del estado en general sobre cómo funciona el sistema político alrededor y pensado desde la perspectiva de los gobiernos locales es muy interesante porque normalmente el tipo de conversaciones que se organizan por este tipo de organizaciones como asocapitales la angustia además de los alcaldes de gobernar se concentra mucho en cómo obtenemos más recursos me llama mucho la atención que por ejemplo ahora que hay un presidente nuevo los alcaldes los gobernadores etcétera han preparado una serie de de peticiones digámoslo así que mucho se resumen en necesito plata deme plata para hacer el malecón del río molinos recuerdo que pedía el al mi alcalde amigo el doctor juan carlos lópez de popayán pero claro esa no es una discusión de relación de poder entre un presidente y un alcalde las relaciones de poder las relaciones políticas tienen que ver con el diseño del sistema político y me parece que ese es un punto fundamental de las conversaciones que se han programado en este evento y el segundo es que no es que esté proscrita la palabra pero por lo menos no está mencionada en el programa central que es la descentralización estamos hablando es de autonomía que claro que es distinto en colombia llevamos ciento que se yo desde 1886 hasta hoy ciento treinta y pico de años o ciento cuarenta años hablando de centralización política y de centralización administrativa y lo teníamos tan metido en la cabeza que la constitución del 91 escribió un modelo de organización territorial distinto propuso un modelo de organización territorial distinto y sin embargo seguimos como por inercia hablando de la descentralización claro porque también está en el artículo primero de la constitución la constitución define al estado colombiano como una república unitaria primera característica segunda descentralizada y tercera que reconoce autonomía de las entidades territoriales eso lo dice la constitución desde el artículo primero cuando define el estado colombiano uno de los puntos que señala en un parrafito es reconoce la autonomía de las entidades territoriales eso que quería decir quería decir que los constituyentes de entonces realmente lo que querían era cambiar el modelo de organización territorial no mantener el anterior y ni siquiera profundizarlo cambiarlo desde el punto de vista conceptual pero como digo la dinámica política la fuerza que tiene el estado unitario la centralización que a la que hemos estado acostumbrados en colombia ha permitido a mi modo de ver bloquear el desarrollo de la autonomía territorial y entonces la respuesta a la pregunta de la doctora Débora es claro que es una promesa incumplida es una de las promesas más incumplidas de la constitución del 91 no es la única pero tal vez la más incumplida es la de la autonomía porque nos hemos quedado en el tema de la descentralización y eso qué importancia tiene digamos por qué sería importante dar el paso cualitativo hacia profundizar y desarrollar el reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales frente a habernos quedado exclusivamente en el tema de la descentralización pues básicamente que como lo señalaba la doctora Débora después en los artículos 287 y 88 de la constitución ahí también dice en qué consiste la autonomía ahí dice la autonomía es como ella lo señalaba el autogobierno pero después hay dos elementos en los que ahí nos hemos quedado que es ejercer las competencias y resulta que nadie sabe cuáles competencias tiene quién y asumimos que el gobierno nacional las tiene todas que el gobierno nacional las tiene todas y no hemos hecho un ejercicio para resolver bien la pregunta de por ejemplo si constitucionalmente hay unas reglas de distribución de competencia de las funciones públicas entre los distintos niveles de gobierno o no insisto hemos asumido equivocadamente que por tratarse de una república unitaria el gobierno nacional o mejor la nación a través del congreso y a través del ejecutivo las tiene todas y esa es una enorme equivocación las tenía en el ordenamiento constitucional anterior pero en el ordenamiento actual no porque como digo cambiamos de modelo cambiamos de cual modelo pasamos de un modelo de estado unitario simple en el que las competencias están concentradas en la nación en el poder central a un estado unitario complejo en el que hay una distribución de competencias hay un eje hay un esfuerzo por determinar que le corresponde hacer a cada quien esfuerzo que es cierto en la constitución quedó inacabado porque los constituyentes de 1991 no lograron tener la suficiente información para asumir una decisión que es difícil que es decir esto lo hace usted y esto lo hace el otro aquí siempre fue bueno pues esperemos a ver quien lo puede hacer mejor y dejemos abierta la puerta y dejaron un instrumento que entre otras cosas se desarrolló mal que es la ley orgánica de ordenamiento territorial cada vez que los constituyentes no encontraban como resolver un tema lo que decían era déjeselo a la ley orgánica de ordenamiento territorial y por eso dice el artículo 288 si no recuerdo mal que la ley orgánica de ordenamiento territorial determina la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno nación y entidades territoriales pero no ha habido tal ley orgánica no ha habido esa discusión se ha aprobado unas leyes para definir las competencias alrededor del sistema general de participaciones y se aprueba como orgánica y después se aprobó una ley orgánica de ordenamiento territorial que no respondió a esa pregunta eso para decir que yo si creo que en el momento en la coyuntura política histórica que está atravesando colombia digamos un poco ese aire de cambio que ha venido como resultado de todo el proceso político que se ha dado en el último año y eso pues además incentiva que mucha gente tenga propuestas ideas que se presenten proyectos de ley el inicio de un nuevo periodo gubernamental con nuevas propuestas alrededor incluso de reformas constitucionales me parece que en el tema territorial los alcaldes los gobernadores todas las fuerzas políticas deberían concentrarse en promover una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial que resuelva ahora sí tres respuestas fundamentales que no se han logrado responder y que han sido el bloqueo de la autonomía de las entidades territoriales la primera la distribución de competencias la distribución de competencias con un criterio que está en el texto constitucional que logramos que se incorporara en el estatuto de ciudades capitales pero que no está suficientemente incorporado en la dinámica de la gestión pública en Colombia que es el principio de proximidad la constitución colombiana respondió alcalde esa pregunta del tema de la distribución de competencias en materia de prestación de bienes y servicios públicos de una manera muy contundente porque dijo ¿a quién le corresponde hacer qué? la constitución dijo quien lo pueda hacer mejor y que esté más cerca del ciudadano esas dos condiciones ese es el principio de proximidad ¿quién es el que está más cerquita? ah yo soy el alcalde perfecto usted la siguiente pregunta que le hago es ¿puede? si no puede déjele al que esté un poquito más lejos pero que pueda pero si usted puede usted tiene el derecho a ejercer esa competencia a condición de que pueda que es en realidad el asunto central del estatuto de ciudades capitales que reconoce el principio de proximidad y le recuerda a los alcaldes el derecho que tienen de ejercer las competencias en las materias que corresponda siempre que tengan la capacidad institucional de desarrollarlas yo siempre recuerdo para ejemplificar alcalde una experiencia que yo tuve yo he acompañado ejercicios de alcaldías a lo largo y ancho de Colombia porque he tenido esa fortuna que me da una experiencia y un conocimiento de Colombia muy importante pero acompañé un periodo la alcaldía de Cartagena la alcaldesa de Cartagena de entonces tenía todo el propósito de desarrollar un sistema de transporte colectivo de pasajeros acuático en Cartagena la bahía y en los cuerpos internos de agua de Cartagena que es además un viejo anhelo de los cartageneros de poder utilizar ese sistema para transportarse pues no se pudo ¿por qué? porque la alcaldía la alcaldía de Cartagena a la alcaldía de Cartagena nadie le reconocía autoridad en materia de transporte tocaba ir a Bogotá a preguntarle al ministro cómo tenía que ser el barquito para que la gente y entonces ese lo mandaba a la dirección técnica no sé qué que decía que tenía que tener una entrada de cuatro metros de ancho y que tenía que tener una salida de no sé dónde por no sé dónde y bueno uno se iba con esa información y llegaba allá a Cartagena y después decían bueno ¿cuánto va a costar el tiquete? ah no devuelva hacia Bogotá y pregunte porque la política tarifaria en materia de transporte la fija el ministerio de transporte eso realmente era una cosa absolutamente patética que lo único que hace es pues obstaculizar los proyectos locales que claro que en Bogotá en la calle 26 no entendían cómo podía funcionar un sistema de transporte acuático que a Cartagena además le hubiera resuelto muchos muchos problemas de tránsito pero lo pongo sólo como un ejemplo de las múltiples cosas que ocurren también recuerdo al que el gobernador de el gobernador del Magdalena que fue alcalde de Santa Marta solía decir cuando era alcalde yo no soy alcalde de nada yo aquí no tengo nada que hacer porque el centro histórico lo administra el Ministerio de Cultura las playas las administra la Dimar la zona rural que en realidad es la Sierra Nevada la administra el Ministerio del Medio Ambiente yo no tengo aquí tarea no tengo funciones y así uno podría tomar múltiples ejemplos de las enormes limitaciones que tienen los alcaldes en la gestión pública por no haber avanzado en el concepto de autonomía de las entidades territoriales y claro a eso sumémosle dos cosas y con eso termino para no alargarme que es uno el otro componente que mencionó la doctora Débora que está en el artículo 288 de la Constitución que es el tema de los recursos pero de los recursos para que uno los consiga no para ir a ponerle el sombrero al presidente y después agradecerle mucho o que al presidente tan generoso nos dio no sé qué no, no, no esto no se trata de un tema de generosidad se trata de un tema de capacidad de gestión política de poder obtener los recursos con los cuales un gobernante tiene la capacidad o no de desarrollar el programa de gobierno que le ha propuesto a sus electores y que se une pues con todo esto que estaban hablando del sistema de controles y que no quiero adelantarme porque más adelante vamos a tener todo ese tema del control político de la revocatoria y de los controles jurídicos pues de los organismos de control pero el tema de la autonomía territorial pasa por el reconocimiento de la capacidad de los gobiernos territoriales de imponer tributos claro con unas limitaciones y con unas condiciones pero de imponer tributos mire desde que se expidió la constitución del 91 hasta hoy este este dato es muy importante no hay un solo tributo nuevo que puedan decretar los alcaldes o gobernadores pues los departamentos o municipios que no se pudiera antes de 1990 o sea no hemos avanzado un centímetro los mismos impuestos bueno lo de los gobernadores es patético pues porque la estampilla la no sé qué el impuesto al tabaco a los licores unas cosas del siglo XIX y los alcaldes pues tienen industria y comercio el tema del impuesto a la gasolina y el tema del impuesto predial pero esos eran los mismos de antes del 90 entonces uno se pregunta y entonces ¿qué ha cambiado? ¿qué consecuencia tuvo haber escrito ahí que se reconocía la autonomía de las entidades territoriales? y ahora si termino con el otro con este punto porque es entre otras cosas para juntar la conversación con el senador Iván Name que pues tendrá la intervención inmediatamente después y que está promoviendo una idea que se ha propuesto desde siempre en el Caribe colombiano que es el reconocimiento o la posibilidad de la creación de las regiones autónomas en Colombia recogiendo el modelo que inspiró el modelo de organización territorial de la constitución del 91 de las comunidades autonómicas españolas de las regiones autónomas italianas y que es entonces la respuesta de cuántos niveles de gobierno debe haber porque normalmente hay un nivel central un nivel intermedio y un gobierno local pero claro hay la posibilidad de que tengamos regiones provincias y el desafío de cómo coordinar todo ese sistema entonces yo francamente creo que hay un momento político absolutamente oportuno para abrir la discusión pero no solamente para abrir la discusión o reabrir la discusión porque es una discusión vieja para reabrir la discusión pero sobre todo para tomar decisiones contundentes de dar el paso cualitativo de que en Colombia podamos decir en realidad que tenemos un modelo de organización territorial distinto al que teníamos antes de la actual constitución muchas gracias muchas gracias doctor Riveros de verdad que ilustra muchísimo su respuesta como usted lo mencionó queremos dar la palabra al doctor Iván Leonidas Náme Vázquez seguidamente para que nos responda también la pregunta que le hicimos al doctor Riveros pero que además también nos hable sobre ese proyecto que está que está en construcción para determinar realmente una verdadera autonomía territorial bienvenido doctor Iván Leonidas le escuchamos muy buenos días a todos el saludo admirado a los principales actores de la democracia a los alcaldes que diariamente están al frente de los sueños de la vida cotidiana de la nación colombiana como sé que el tiempo es muy corto me abstengo de hacer saludos protocolarios pero todos ellos van incluidos en este para las autoridades presentes para los directivos y solamente por respetar los tiempos me abstengo de hacer este protocolario y muy satisfactorio saludo pero que por respeto lo obvio y me voy a decirles algo a todos los alcaldes de mi patria algo pasa en el mágico suceder del universo que hoy están ustedes en el sitio donde probablemente nació la equivocación de nuestra historia yo aprendí de los poetas más que de los estadistas que las claves y el enigma del futuro está escrito siempre en el pasado de los hombres y de la historia de sus naciones yo no soy experto en nada como generalmente somos los políticos pero tenemos una vocación y vivimos a veces en la ilusión de la transformación y del cambio aún resuenan las botas de los héroes de la patria que allá en la villa del rosario de Cúcuta en 1821 se reunieron después de 10 u 11 ensayos de constituciones y fundaron la que principalmente nos rige hoy mirándose desde ojo Bolívar y Santander en la villa del rosario hace 201 años ahí está escrito la inspiración y el vestido que todavía hoy tenemos con el que vivimos y ahí está precisamente el punto de partida que debemos observar para corregir nuestro destino el modelo centrista fue el que se instaló desde 1821 en la constitución colombiana que pasados 201 años hoy sigue siendo inspirada por el mismo modelo ese modelo que idearon Bolívar y Santander en medio del odio que se tuvieron para cuidarse es el modelo que hoy es un viejo hará por una constitución que es el origen de los problemas colombianos no la solución de los mismos cuando uno se pone a ver que pasó desde el 91 para acá en dos en dos aspectos la justicia se politizó y la política se judicializó ahí ven ustedes ahora como los jueces están ordenando rehacer listas y como hay unos modelos de justicia pervertidas porque es la rama de mayor crisis en Colombia y la que más le genera dificultades a la nación y la credibilidad de su propio sostenibilidad pero tratando de irnos a fondo realmente nuestro sueño en la extraña época que nos ha tocado vivir a todos radica en que podamos llegar algún día de pronto con nuestros nietos con los hijos de los alcaldes de hoy a repensar el modelo geopolítico completo porque el modelo centrista tiene una ecuación trágica que es la que nos rige hoy que es el atraso la pobreza de la guerra esa ecuación no la va a cambiar Pietro ni la cambió Duque ni la podrá cambiar nadie si no cambiamos el viejo harapo que todavía hoy nos viste mal para el frío de la historia ustedes van a Mojoa y encuentran que duran tres meses sin agua y para salir por asas hay que alumbrar la carretera del aeropuerto y si van a Arauca en Arauca no hay estado hay un viejo ejército con un negocio que rige el estado de Arauca o la región de Arauca y la región Caribe hay lugares donde no hay un poste ni un cable porque no ha pasado en 200 años la luz porque estamos todavía en negras que no responden a los sueños de hoy ¿en qué fallamos? ¿dónde está nuestra equivocación? ¿por qué la guerra? fallamos hace 200 años cuando otros pueblos constituyeron los modelos federales o en Europa se inventaron los cantones y las entidades autonómicas que hoy tienen en otro nivel de desarrollo a nosotros y del atraso ahí está escrita la equivocación de la historia hace 200 años y seguimos dos siglos después cojos pensando en arreglos que son apenas pequeños supositorios porque lo que nos puede cambiar la situación del atraso la pobreza y la guerra es el repensar cómo estamos organizados dentro de los tres elementos fundamentales de la existencia de un país territorio nación y estado tenemos que volver a organizar esos tres elementos y eso nos conduce a un modelo de regiones autonómicas donde incluso el protagonista no es la región sino el municipio ese que ustedes rigen ese tiene que ser el protagonista de un cambio de una reformación todavía seguimos hablando de descentralización un viejo cuento del 86 que se inventó Rafael Núñez acariciando la historia y a doña Soledad Román en el Cabrero hablando de la descentralización administrativa y la descentralización política y lo que tenemos a lo largo de la historia del 86 para acá es una gran descentralización administrativa y una descentralización política y después en la constitución del 91 esa oración esa poesía en medio de la guerra que es el artículo del 287 que es una ilusión y una panacea que habla de la descentralización y más allá se atreve a mencionar las autoridades yo generalmente no aparezco en medios de comunicación parece ser que me selló el siglo anterior no me eligen las redes me eligen el trabajo que hago en cada pueblo no soy ninguna figura no soy ninguna estadista pero soy un senador ya de cuatro periodos y de la vida entera entregada desde que fui concejal y diputado por Bogotá porque este no es un mensaje del Caribe este es un mensaje que tenemos muchos que creemos en la necesidad del cambio y la transformación para que Colombia tenga un nuevo modelo de la política realmente creemos que es el modelo centrista el que hay que remover y no sabemos cuánto tiempo y generaciones se lleven pero sabemos que nos obliga el tiempo en que vivimos a impulsar ustedes son los líderes de hoy y como les decía al principio aprendí a los poetas que las claves del futuro están escritas en el pasado en nuestras vidas personales por lo que hicimos o dejamos de hacer y también en la historia de nuestras naciones tenemos que entender que el modelo político colombiano es la causa de la guerra porque si tuviéramos desarrollo tendríamos prosperidad riqueza y paz por eso la importancia de este encuentro hoy en Cúcuta donde hubiera querido estar para oír de nuevo los colacones viejos de los libertadores que nos dejaron este modelo que ya hoy es un camisón raído que debemos entender de que no nos cubre el cuerpo que por el contrario nos impide crecer sé que cambiar el mundo es fácil de plantear y difícil de realizar pero los hombres siempre tenemos que soñar tenemos no solo que hacerlo como un deseo sino como una obligación por eso ante los alcaldes de la patria colombiana este saludo fervoroso estamos preparando con la doctora Olga Luzia Velázquez con la compañía sávida de hombres como el que tiene mucha más fe en la constitución del 91 pero que nos alumbra con su sabiduría con Luz María Zapata con todo un equipo y hoy a este senador un poco desconocido que ha sido invitado a su encuentro les quiero decir con afecto y respeto que ha aprendido por generaciones que nos hemos dedicado a esta vocación espiritual de la política que es un arte superior ahí el alcalde de Cúcuta que veo que es devoto de la filosofía y la poesía tengo que decirle que uno de los secretos él lo mencionó sabiamente esa teoría de las sandalias es para el hombre y sus instituciones un verdadero una verdadera recomendación sabia ponerse siempre en los zapatos de los demás pero hay que primero quitarse los propios para comprenderlo es lo que nos puede enseñar que no nos asiste siempre la sabiduría que hay lecciones de la historia por ejemplo yo les recomiendo que no piensen más en la unificación de periodos más de la mitad de ustedes no estarían hoy en Cúcuta si volviéramos al pasado de la unificación de los periodos cuando las grandes maquinarias se elegían el mismo día presidentes senadores representantes concejales diputados alcaldes y gobernadores sería reinstaurar las grandes maquinarias pero bueno esa es otra discusión pero para aterrizar y terminar en este saludo y en esta charla yo quisiera solo decirles que vamos a dedicar lo que nos queda en esta dedicación a la vida política a sacar adelante la propuesta y ventilar en nuestra vieja mansión Betusta las ventanas y las puertas para que entre un aire donde comprendamos que necesitamos un nuevo vestido completo la constitución del 91 no nos entregó un nuevo país por el contrario a pesar de que avanzamos en algunas cosas de la buena voluntad de los constituyentes no tuvimos un nuevo modelo político y territorial que nos permita desarrollar por eso llamamos la atención a toda la fuerza de los vivos recordando a los muertos y teniendo la obligación de pensar en los que vienen después de nosotros de que el país lo tenemos que transformar y para ello necesitamos un nuevo modelo de vida donde se conjuguen los elementos de nación territorio y estado en un nuevo concepto que ya es viejo para el mundo y nuevo para los hombres en Colombia este de las regiones autónomas sin embargo yo por supuesto saludo el avance de la ley de ciudades capitales que ha sido un logro de ustedes y que permite avanzar y que seguramente permitirá adelantarnos e ir colocando estos primeros esfuerzos para llegar a un nuevo modelo pero de fondo ante los alcaldes de Colombia quiero decirles con respeto y humildad no creo que nuestro estatuto hoy desde el punto de vista político histórico técnico y jurídico nos permita superar las dificultades de nuestro tiempo y pasar del atraso al desarrollo y de la guerra a la paz necesitamos un nuevo modelo y el modelo geopolítico existe hace muchos siglos es decir que mientras Bolívar y Santander se inventaban el modelo centrista Washington en Pensilvania y los mexicanos pensaron en los modelos federales y los europeos en las regiones autonómicas y aquí 201 años después seguimos añorando y seguimos elogiando una constitución que lo que ha hecho es involucionar o que tenemos hoy cuando les digo por ejemplo como se politizó la justicia y como se judicializó la política y como tenemos más atraso porque lo que hemos avanzado no está proporcionado en el tiempo quiero de verdad agradecer que me hayan convocado hay figuras sabias de Colombia que podrán concurrir a sus encuentros que tendrán un aconsejamiento y que tendrán una lucidez para ayudarles a encontrar sus rutas yo estoy aquí cada vez que pueda ser útil no soy ingenuo al pensar que vamos con el crucifijo muchas gracias doctor Iván Leonidas Name por su intervención por compartirnos sus apreciaciones entendemos entonces que definitivamente está por cumplirse esa promesa de autonomía territorial ahora nos corresponde señor alcalde doctor Andrés Gómez Martínez alcalde de Cincelejo complementar esta pregunta porque ya hemos tenido ilustración suficiente pero teniendo claro de que es una promesa incumplida la autonomía territorial como considera usted que pueden articularse las competencias de los distintos niveles de gobierno para garantizar entonces la autonomía territorial alcalde perdón es que tenemos ya en aras del tiempo vamos a vamos a limitarnos un poco me da pena con usted pero también después de nosotros vendrá otro panel sobre más temáticas gracias doctora Débora y vamos a tratar de hacerlo más sucinto para colocar nuestra apreciación al doctor Héctor muy buenos días un saludo muy especial también al señor alcalde de la ciudad de Cúcuta doctor Jairo Llanes gracias por esa invitación y por tener hoy a Azocapitales aquí en su ciudad y por supuesto en estos foros que generan mucha expectativa que generan hacia futuro mucho compromiso de toda la dirigencia así como lo estamos viendo pero también de la academia para que podamos hacer esos grandes cambios saludos a nuestro presidente de Azocapitales el doctor Juan Carlos a Luz María nuestra directora ejecutiva a Daniel Quintero alcalde de Medellín a Juan Carlos alcalde de Soacha a todo el equipo de Azocapitales y un saludo muy especial pero muy especial a todos los funcionarios de la administración de de la ciudad de Cúcuta como también a Ediles presidente de acciones comunales que también están por acá y especialmente a los estudiantes que también nos acompañan pues me toca hablar a mí de la práctica la práctica de lo que estamos viviendo nosotros como ordenadores de gasto como alcaldes en los diferentes en las diferentes ciudades tenemos una realidad y es que día a día el gobierno nacional ha dibujado esa autonomía y empieza a enviarnos en cada gobierno especialmente en el que nos corresponde a enviarnos más competencias más responsabilidades y menos recursos doctor Rivera Rivero y es la verdad nosotros vivimos en pandemia el ejemplo lo tenemos en la ciudad de Cincelejo en donde nos elevaron otra competencia más y fue los detenidos debíamos nosotros en medio de la pandemia buscar una solución dada las condiciones de que en las cárceles que teníamos en la ciudad no se permitían el ingreso en las URI estaban colapsadas y entonces teníamos nosotros que responder como ciudades capital responder por las detenciones que en ese momento se daban y fue allí donde nos tocó una responsabilidad más y es la atención a esa población en los centros transitorios que tuvimos que aperturar rápidamente en medio de la pandemia otra compromiso otra responsabilidad más que le dieron a la ciudad con los recursos propios que teníamos de ley 418 nos tocó atender y hoy tenemos precisamente aperturados un centro transitorio que nos demanda unos recursos enormes superamos los mil millones que dejamos de invertir en cámaras de seguridad que dejamos de invertir en motos o en algunos elementos que necesita la policía y que le demanda día a día para la atención de la seguridad pero también vemos ejemplos simples como lo que tenemos con el PAE el plan de alimentación escolar el gobierno nacional arranca con este programa de plan de alimentación escolar pero luego se lo entrega a los municipios y le dice aquí tienen otra competencia más aquí tienen responda usted por la alimentación en las de los niños niñas y adolescentes que tenemos en las instituciones educativas y aquí tiene este recurso pero año a año eso va creciendo y ya nos toca a nosotros la responsabilidad de seguir financiando ese plan de alimentación escolar y ya los recursos que llegan de parte de la nación no alcanzan sino para cubrir escasamente tres o cuatro meses de los que corresponde a 182 días que tenemos nosotros en el calendario escolar podemos mirar también los sistemas estratégicos de transporte hoy son responsabilidad de los municipios la prestación del servicio de transporte y tenemos una realidad en todas las ciudades los sistemas estratégicos de transporte están colapsados en todas no he escuchado todavía al primer alcalde que diga que su sistema estratégico se puede financiar con los recursos que tiene y hoy nos toca a los municipios hacer esfuerzos enormes para poder garantizar a través de ese fondo de estabilización tarifaria que siempre se mantenga en el caso de Cincelejo no hemos podido arrancar precisamente vislumbrando el gran problema que tenemos en este gobierno tuvimos la experiencia de que en el plan de desarrollo que encontramos y es otra de las también digamos quejas o central de quejas que tenemos nosotros y es que encontramos un plan de desarrollo que venía ejecutándose en este gobierno del presidente Duque y del cual tuvimos nosotros que acomodar nuestro plan nuestro programa de gobierno que le vamos en campaña a acomodarlo a ese plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo encontramos que nos daban la facultad a los municipios para para ser gestores catastrales y para nosotros autónomamente poder iniciar las actualizaciones catastrales pero en ese mismo plan de desarrollo que nos dio la oportunidad para eso no venía contemplado allí de donde se sacaban los recursos para hacer las actualizaciones catastrales y entonces la pregunta que nos hacíamos nosotros como municipios de donde hacemos nosotros esa actualización catastral que en algunos municipios superaba los 10 años y que era un elemento fundamental para conseguir recursos que sirvieran para que nuestro presupuesto pudiera atender las necesidades que día a día tiene la ciudad y entonces ahí encontramos no a través de crédito a través de recursos de regalía o a través de recursos propios nosotros tomamos la decisión de hacerlo a través de un crédito que lógicamente nos va a servir mucho porque en la medida en que tengamos recursos pues vamos a cubrir el crédito y vamos a tener mejores oportunidades para el cumplimiento de necesidades en la ciudad pero básicamente lo que quiero decirles hoy es que en la práctica de nosotros como alcaldes cada día nos dan más responsabilidades con menos recursos esa es una realidad la pregunta que me hacen es cómo hacemos para que se logre articular entre imponer esa autonomía territorial entre rápidamente en funcionamiento a lo largo de la historia podemos ver que todos los gobiernos han sido quizás han ido colocando pañitos pañitos y van haciendo como cuando el niño va llegando a la mayoría de edad y ahí le van cargando responsabilidades yo creo que ya la constitución del 91 supera los 30 años y todavía los municipios o entidades territoriales no hemos logrado la mayoría de edad para que tengamos asimismo esas responsabilidades también tener los recursos con que cubrirlas o las competencias sean directamente proporcional a los recursos que se generan doctor Rivera Rivero lo decía el gobierno la constitución ha ha ido avanzando pero no ha salido un impuesto nuevo que podamos nosotros tener como subventar o sentirnos con más autonomía para poder llegar a cumplir con las necesidades pensar en en que en la medida en que se nos eleven estas competencias también sean realidades los recursos yo creo que el doctor Iván Name también nos dejaba un panorama también de dudas que creo que él a través de de su función legislativa pues podrá hacer mucho para que se vaya equilibrando esas cargas y que estas responsabilidades que se van demandando día a día también podamos irlas realizando en la entrega de recursos mirar la modificación del sistema general de participación mirar las opciones de que esos recursos que vienen directamente de la nación puedan ser más amplios con las ciudades sobre todo en las capitales porque hay una realidad también y es que nosotros como ciudades capitales somos el epicentro de todas las necesidades no solo del departamento sino de la región tenemos una realidad y es que todos los problemas del resto del departamento y de la región se se van directamente hacia las capitales y por eso tenemos nosotros esos índices de desempleo en las ciudades de desplazamiento en la ciudad y en la medida en que vamos recibiendo esas cargas nosotros no estamos recibiendo soluciones de parte del gobierno nacional creo que la presencia hoy en nuestra presidencia de la república a partir del 7 de agosto con un presidente que tuvo la oportunidad de ser alcalde y que conoce las vicisitudes las necesidades las vivencias que tiene un alcalde día a día y sobre todo de ciudad capital va a ser una oportunidad para nosotros como alcaldes de ciudades capitales de sentir el apoyo del gobierno nacional en todas estas vivencias diarias muchas gracias doctor andrés gómez nuestro alcalde de cincelejo el alcalde mencionó algo muy importante y es lo relacionado a los planes de gobierno y aquí podemos observar con lo que tuvieron que hacer en razón de la pandemia por ejemplo yo creo que son héroes de la administración todos los alcaldes que recién llegados recién posesionados tuvieron que asumir esta pandemia pero también luego luego cómo pueden o deben entonces articular su plan de gobierno con respecto al plan de gobierno nacional entonces yo pensaría que también debería analizarse esa parte de la articulación la debida articulación que debe existir entre los planes de gobierno locales y el plan de gobierno nacional y una de las finalidades que se observa en la ley 2082 del 2021 es de pronto contemplarla como un instrumento idóneo para fortalecer la autonomía territorial y para trabajar de manera articulada o para verse como una oportunidad para fortalecer las redes entre las ciudades capitales y el trabajo colaborativo usted lo considera así doctor Riveros en aras del tiempo voy a otorgar tres minutos a cada uno para que por favor me respondan esta pregunta muchísimas gracias muy bien doctora ahora muchas gracias voy a tratar de ser breve pero le agradezco mucho la pregunta porque yo creo que lo que estábamos hablando digamos un poco más teóricamente del modelo de organización territorial y de la importancia de profundizar la autonomía de las entidades territoriales se concreta bien en el estatuto de ciudades capitales en dos elementos que me parecen que me parecen fundamentales para el tema que usted señala que es el de la mejor coordinación entre los niveles de gobierno y en particular entre la nación y los gobiernos locales de los estatutos de ciudades capitales hay dos cosas que me parece que son claves una es una relación negociada entre iguales una relación negociada entre iguales no le vamos a pedir nada al gobierno nacional y no es digamos una actividad de arrogancia no no es que somos unos actores políticos que representamos unas determinadas cosas que representamos unos derechos inmanentes del reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales y por lo tanto nos sentamos a coordinar los dos niveles de gobierno cómo vamos a desplegar nuestra acción en el territorio para el cumplimiento de las políticas públicas en dónde vamos a hacer más énfasis en dónde no cómo vamos a cooperar para lograr los propósitos ese es el primero y el segundo que es muy importante es y es un poco consecuencial del primero y es que esa negociación es distinta si la hace el señor alcalde de medellín así la hace el señor alcalde de cincelejo por supuesto y parte de los problemas de la organización territorial habían sido yo espero que se empiecen a resolver con este tipo de instrumentos diferenciadores que todas las decisiones eran iguales para todos entonces se determinaba una política pública que teóricamente se desplegaba igual en medellín que en cincelejo pero claro que ese era un propósito puramente teórico por muchas razones primero porque al alcalde de medellín podía no interesarle porque no estaba dentro de sus énfasis o dentro de sus prioridades y en cambio al de cincelejo sí segundo porque el de medellín podría tener las capacidades institucionales para hacerlo y quizás cincelejo no o al revés y de ninguna manera entonces se permitía reconocer la enorme diversidad que tienen las entidades territoriales en Colombia y ahí hay un punto fundamental entonces hay un elemento que es lo que dice el estatuto de ciudades capitales y ojalá se pudiera poner en marcha muy rápido con la posesión del nuevo gobierno es que una vez sentado el gobierno llama a cada uno de los alcaldes y le dice bueno vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en medellín qué es lo que vamos a hacer en cincelejo ponga usted sus fichas ponga yo las mías veamos cómo nos quedan en conjunto a ver si estamos de acuerdo está previsto celebrar un acuerdo entre gobierno nacional y gobierno local en los términos en los que estoy diciendo que yo creo que sería un gran avance si lograra hacerse gracias doctor riveros señor alcalde efectivamente esta ley para nosotros es un gran logro es un gran logro un gran logro de la asociación tenemos que resaltar eso tenemos que resaltar haber sacado adelante esta importante ley que hoy nos da la oportunidad que el doctor rivero nos explicaba acá y yo quiero hablarles en la práctica de cincelejo lo importante que esta ley constituyó en donde nos dio oportunidades a que nosotros pudiésemos en el caso del ICA en el ICA tasarlo cada dos meses tener oportunidades igual que Bogotá que podamos establecer el cobro del ICA cada dos meses antes de esta de esta ley nosotros teníamos que dejarlo a la merced del contribuyente eso nos dejaba a nosotros unos problemas de financiamiento o de recursos para atender las necesidades que mes a mes se presentan hoy gracias a esta ley nosotros tenemos la oportunidad de tener un ICA bimestral que genera la planeación que tienes que tener tú para ejecutar estos recursos y también muy importante esta ley la oportunidad de darle la entrada al reconocimiento de las necesidades de las capitales porque repito las capitales somos el centro el epicentro de todas las necesidades no solo del departamento sino de la región ahí es donde se concentran todos los problemas en las capitales y entenderlo de esa manera es entender que el gobierno mire de otra manera mire con otras responsabilidades a las ciudades capitales muchísimas gracias señor alcalde respetuoso del tiempo que se nos ha otorgado daremos ya finalización a este panel sobre autonomía territorial agradeciéndole a nuestro presidente de la asociación colombiana de ciudades capitales al alcalde Juan Carlos Cárdenas muchas gracias de verdad por permitirnos este espacio por acompañarnos en Cúcuta a la directora ejecutiva de Asocapitales a la doctora Luz María Zapata Zapata y por supuesto debo agradecer a mis compañeros de panel doctor Rivero muchísimas gracias señor alcalde muchas gracias señor senador gracias por haberme permitido poder compartir con ustedes estas preguntas y a todos nuestros estudiantes presentes aquí de verdad que hemos hecho una extensión del aula de clases a este evento académico tan importante muchísimas gracias doctora Débora mil gracias a los panelistas invitados y bueno vamos ahora entonces al eje temático número 2 hacia un sistema jurídico diferenciado ley de ciudades capitales para esto invitamos que nos acompañe como moderador a Gilberto Augusto Blanco Zúñiga del colegio colombiano de abogados administrativistas invitamos también a Alberto José Madero Rincón decano de la facultad de derecho de la universidad del norte de Barranquilla se conecta virtualmente Olga Lucía Velásquez ella es representante a la cámara e invitamos al alcalde Juan Carlos Saldarriaga de Soacha de la ciudad de Soacha bienvenidos Alcalde Saldarriaga la invitamos para que nos acompañe y le damos la palabra a nuestro moderador en este panel hacia un sistema jurídico diferenciado ley de ciudades capitales doctor Gilberto Blanco Zúñiga bienvenido muy buenos días un saludo muy especial para todos la doctora Luz María directora ejecutiva al presidente de Asocapitales doctor Juan Carlos a esta copiosa e ilustre gente que hoy nos acompaña y por supuesto pues a quienes nos siguen con redes sociales y especialmente a quienes fungen como compañeros de panel el doctor Alberto el alcalde de Soacha y nuestra vicepresidenta de la cámara de representantes decía en alguna época Cicerón que era un principio de fortuna visitar una ciudad ilustre y yo creo que Cúcuta lo es por una multiplicidad de títulos por el valor de sus gentes y por el territorio donde se ha ninado que finalmente es una zona fronteriza y que la ha obligado a superar una cantidad de desafíos y retos importantes en este inicio de milenio en el asunto que hoy nos 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 concita la atención hay una había una generosa presentación que hacía la doctora Luz María sobre cómo nace digamos este encuentro que hoy se ha propiciado a propósito de un encuentro que hace dos meses aproximadamente se hizo en la ciudad de Bucaramanga alusiva a las problemáticas que están enfrentando los entes territoriales y especialmente las ciudades capitales en relación con el manejo de los residuos sólidos y en esa oportunidad se hablaba de la necesidad de establecer unos regímenes diferenciados para cada ente territorial finalmente no estamos hablando de cualquier asunto el doctor Héctor hablaba del problema político que aquí subyacía pero adicionalmente hay un problema de naturaleza eminentemente normativa un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas coherentes y armónicas que forman un sistema unitario pero la dificultad que eso entraña deriva fundamentalmente porque como decía Araclito nadie se baña dos veces en un mismo río nadie estudia dos veces el mismo ordenamiento jurídico y las reglas aplicables a un ente territorial y a otra claramente deben suponer unos criterios de distinción digamos digamos que con esa pequeña introducción yo quiero hacer una pregunta inicial a nuestro experto y diferente amigo doctor Alberto Madero alrededor de cuáles son las necesidades que alrededor de cada ente territorial se suponen para que se especificen reglas distintas que manejen digamos el andamiaje de cada municipio de cada distrito y de cada ciudad capital adelante doctor Alberto Alberto muchas gracias antes que nada quiero agradecer a los directivos de Asocapitales por la invitación al señor alcalde de Cúcuta por la hospitalidad y a la ciudad de Cúcuta también por ser sede de este evento yo creo que en este panel hay algo que quiero destacar antes de responder a la pregunta y es el como como se verbaliza el tema es algo creo que muy pertinente hacia sistemas jurídicos diferenciados aquí no estamos hablando de descentralización autonomía si bien pueden tener un impacto pero hacemos énfasis sobre todo en este principio de diferenciar que yo creo que es el que debe permear toda esta discusión porque en realidad la necesidad de las comunidades y personas pues es diferente dependiendo de las regiones a donde vayamos y puede resultar obvio pero a veces el sistema normativo no tiene en cuenta estas diferencias miren antes de entrar a consideraciones de pronto un poco más normativas en cuanto a cómo se deberían tener en cuenta estas realidades particulares de las regiones desde un punto de vista normativo creo que en los paneles anteriores quedó muy claro primero que las atribuciones de funciones entre el gobierno nacional y las entidades subnacionales no están muy claras hemos tenido intentos como la ley orgánica ordenamiento territorial pero no es suficiente pero a mí en lo personal me preocupa que cuando hablamos de delegación de funciones y de descentralización no tenemos en cuenta las capacidades institucionales y los retos y desafíos regionales de estas entidades subnacionales por eso es que antes de hablar de descentralización y de estas atribuciones de funciones a los organismos subnacionales entidades subnacionales creo que es importante mejorar en el diagnóstico en el diagnóstico de la capacidad de gestión de estas entidades subnacionales pues aquí nos reunimos en un foro de asocapitales donde están los municipios que tienen la mayor capacidad de gestión del país pero esto no funciona con todas las entidades territoriales si bien el DNP tiene indicadores que tratan de medir la gestión de las entidades de la academia por ejemplo nosotros en la universidad del norte consideramos que a veces no son suficientes y hemos desarrollado nuestros propios indicadores que son muy relevantes a la hora de determinar que se delega que se transfiere y en que tiempo se realiza porque si no no vamos a estar descentralizando funciones sino problemas estas funciones se les van a convertir a las entidades territoriales subnacionales en problemas entonces por ejemplo nosotros en la universidad del norte que medimos para diagnosticar si estas entidades tienen en realidad la capacidad para gestionar de manera autónoma ciertas funciones o delegación de funciones del gobierno nacional no solo miramos los indicadores la medición de desempeño que hace el DNP también miramos si hay factores de violencia por ejemplo que dificultan la prestación de ciertos servicios también miramos la estabilidad de sus gobernantes la capacidad que tienen los gobernantes de iniciar y terminar un periodo esto también es muy importante la participación política en estos municipios porque eso le da legitimidad a los gobernadores o alcaldes entonces yo creo que hay que partir de este diagnóstico y una vez se tenga este diagnóstico la política pública no solo estamos hablando de leyes sino también de regulación debe estructurarse diseñarse implementarse y evaluarse con la participación constante de las entidades territoriales esto es muy muy importante y por eso hay que fortalecer los foros de participación multinivel de las entidades del orden nacional con las entidades subnacionales por ejemplo aquí quiero destacar yo creo que es un gran gran acierto de la ley que ya hemos hablado de las ciudades capitales la ley orgánica de ciudades capitales que habla de una comisión creo que es de seguimiento de las relaciones entre el gobierno nacional y las capitales creo que esto es un foro bastante importante que se debería utilizar para articular no solo el diseño de la política pública sino también la implementación y su seguimiento algo que yo creo que desde un punto de vista jurídico se debe seguir impulsando y nuestro régimen jurídico lo permite es la administración de justicia con un enfoque local estos sistemas locales de justicia pues ya están en marcha los impulsa el ministerio de justicia y lo que buscan en realidad es garantizar una oferta de servicios de justicia que sea relevante para resolver la conflictividad de esa comunidad o de esa región entonces en ese sentido yo creo que hay que figuras hay figuras que hay que seguir impulsando a nivel regional para garantizar que en realidad la justicia llegue a las regiones y sobre todo anteponernos ante los desafíos regionales que significan obstáculos de acceso a la justicia en esto yo creo que son muy importantes los mecanismos alternos de resolución de conflictos en donde hay claramente un enfoque regional a la administración de justicia por ejemplo uno para ser un conciliador en equidad en Colombia uno tiene que haber residido en el lugar donde va a administrar justicia por lo menos dos años los jueces de paz para uno ser nombrado juez de paz tiene que haber vivido en ese sitio por lo menos un año pues de pronto ustedes me dirán un año dos años no son suficientes pero hay una ya está ese vínculo con la región y no todos los mecanismos para resolver las controversias pues funcionan en todas las regiones nosotros estamos acostumbrados los abogados cuando hablamos de litigios y de conflictos pues de pensar en estas controversias multimillonarias pero en realidad los problemas del día a día pueden costar pues nosotros en consultorio jurídico les pongo un ejemplo la mayoría de los problemas que recibimos que son miles pues no superan a veces ni un salario mínimo pero estos son los problemas que generan conflictividad social y a veces desembocan en violencia esa es la realidad de nuestro país entonces la administración de justicia debería tener en cuenta esas realidades también locales y nuestro ordenamiento jurídico lo permiten y hay figuras como la conciliación por ponerles un ejemplo los jueces de paz el arbitraje social que ya que ya tienen en cuenta estas consideraciones regionales el otro tema y para no extenderme más también creo que este enfoque regional a la administración pública y de justicia ayuda también a distribuir los recursos de una manera eficiente donde debemos asignar fiscales donde debemos asignar jueces esto es muy muy importante y por último yo creo que se ha mencionado y no quería concluir sin decirlo estoy convencido que asociaciones o alianzas horizontales entre las entidades territoriales son muy muy importantes las regiones es una entidad territorial que debe empezar a pensarse en Colombia porque muchos de nuestros problemas por ejemplo bueno yo vengo de Barranquilla en donde todos ustedes saben que hemos sido como el epicentro de noticias hay un paro de transportadores a raíz de la inseguridad pero es que la inseguridad en Barranquilla no es solo un problema local o de área metropolitana es un problema regional y nosotros en la Universidad del Norte lo hemos vivido nos ha tocado incluso pasar a la virtualidad a veces por grados porque tenemos estudiantes que vienen de Cincelejo Montería y por problemas de seguridad no pueden venir entonces son problemas regionales y las soluciones deben venir desde una entidad también regional y eventualmente debería pensarse si estas nuevas entidades territoriales regionales deberían tener capacidad de regulación es muy muy importante entonces Gilberto yo en interés de la brevedad yo creo que aquí concluyo mis reflexiones y más adelante podré seguir aportando la discusión Decano muchísimas muchísimas gracias con la claridad que lo caracteriza seguimos con el alcalde de Suaya que aquí se ha hecho presente y le transmitimos la misma pregunta doctor Juan Carlos adelante muchas gracias doctor Gilberto con un saludo pues muy especial al doctor Alberto Madero que nos acompaña aquí de forma presencial a nuestra gran amiga Olga Lucía Velázquez representante de la cámara y primera vicepresidenta de la cámara de representantes como no saludar de forma muy rápida a nuestros amigos alcaldes de ciudades capitales Juanca presidente de la asociación a Daniel Quintero gracias querido alcalde por acompañarnos a nuestro alcalde anfitrión Jairo gran ejemplo que nos diste que cuando se trabaja no importa que llegue la oposición a lo que llegue siempre el trabajo que se hace con amor con cariño y dedicación triunfará y ese eres tú el ejemplo de Palante que no importa lo que pase hicimos las cosas bien hechas y me alegra muchísimo que Cúcuta haya tomado una decisión muy acertada y es que su alcalde siga trabajando como lo has venido haciendo de verdad Jairo todo un gran reconocimiento Andresito en Cincelejo nuestro amigo que fue panelista que ya salió obviamente saludar a Luz María Zapata gran líder de las lideresas de nuestro país con gran proyección y gran capacidad a todos los funcionarios realmente que nos acompañan a todo el pueblo de Cúcuta segunda ocasión en mi vida que vengo a Cúcuta me siento muy muy complacido de estar acá yo creo que transformar las ciudades hablar de ordenamiento jurídico de fondo que genere transformaciones y he escuchado una frase del doctor del senador Iván que decía que a ver si la encuentro que por aquí la anoté creo que nos generó con Iván una gran dice las claves del futuro están escritas en el pasado y yo creo que hoy tenemos que volver a la simplicidad todos los jurídicos todos nos enredamos como abogados pero creo que si queremos resolver de fondo temas lo primero que tenemos que decir es si queremos transformar tenemos que identificar que tenemos y eso es lo que hoy no sabemos hoy los censos poblacionales se hacen cada 10 años se hacen con actualización que le hacen ahí con unas tasas de crecimiento o de crecimiento poblacional pero realmente considero que eso no es la realidad de nuestra ciudad yo creo que hoy tienen más actualizadas las bases de datos las juntas de acción comunal que hacen un empadronamiento local cuando el vecino se traslada van y le dicen y lo invitan a que se inscriba en el libro de nuevo vecino y le dicen con cuántos viene cuántos niños tiene usted para qué cursos están y con esas mismas bases de datos el presidente de la junta de acción comunal a uno va y le dice oiga alcalde ayúdeme que tengo 10 niños sin colegio ayúdeme en navidad con tantas cosas tengo 3 familias que no pueden comer que no tienen con qué comer tengo 2 vecinos que no tienen trabajo y ese empadronamiento hace que una junta de acción comunal termine siendo más eficiente que nosotros en la propia administración porque no contamos con la administración muchos años se ha hablado del empadronamiento pero el empadronamiento por causas diversas a la violencia decían no es posible pero hoy Colombia está entrando en una era de paz y en esa era de paz yo considero que necesitamos hablar de empadronar para donde me fui y que de forma inmediata la nación año a año en la dinámica propia del presupuesto si 10 ciudadanos llegaron a Cúcuta pues que el SGP de esos 10 ciudadanos no tenga que esperar a un próximo censo poblacional sino que año a año el presupuesto tenga esa propia dinámica para que no quedemos nosotros los alcaldes solo con las responsabilidades de recibir más gente y el gobierno nacional haciendo politiquería y ahí voy a mi segundo capítulo de lo que deberíamos hacer lo he dicho en varios foros que hace un ministro entregando parques no son eficientes para hacerlo nacional y entonces se dedican a comprar motos parques pistas y eso es lo que dicen en su desarrollo para hacer politiquería desde lo nacional entonces vienen y entregan cosas que deberían ser delegadas ¿a quién? a los alcaldes no es posible no es posible que además también con esto que voy a decir pues va a generar generar un problema muy grande con los gobernadores pero yo creo que la institución de los gobernadores y de las asambleas departamentales también son un peaje injustificado de recursos que deben llegar directamente a los alcaldes ¿cómo es posible que si el alcalde hace placas huellas el gobernador también hace placas huellas entonces ¿quién está pensando en el desarrollo departamental? y los ministros están pensando en hacer placas huellas y salones comunales pues entonces que se lancen a ser alcaldes porque es que son funciones constitucionales entregadas a los alcaldes pero que las usurpan por la incapacidad que tienen de pensar y de ponerse a trabajar en los proyectos departamentales y el gobierno nacional en lo nacional y no se puede seguir hablando con la excusa de la corrupción local que es que no descentralizamos los recursos por corrupción local para el caso de mi ciudad el 90% de la contratación y creo que es de todos los alcaldes hoy está saliendo por pliegos tipo Colombia compra eficiente y grandes superficies y si hemos visto brotes de corrupción se han visto es a nivel nacional en lo local los grandes escaldalos de corrupción hoy se ven del orden nacional no del orden municipal y ahí es donde tenemos que empezar esa gran transformación de nuestra patria y es que el ciudadano al que busca es al alcalde el ciudadano al que encuentra es al alcalde un presidente como Duque que gracias a Dios ya se va a mi tierra no fue en cuatro años ¿quién le tocó resolver los problemas de la ciudad? al alcalde a los concejales que son los que le ponen la cara y el precho a la gente y con poca plata como lo decía nuestro alcalde de Cincelejo entonces aquí lo que hay que hacer es una real descentralización del recurso público para que las ciudades puedan crecer y que lo nacional se dedique y sé que por aquí hay varios posibles ministros del próximo gobierno y es que debe existir un cambio real en la política zapatero a sus zapatos alcalde los ministros a pensar en solucionar los problemas del orden nacional e internacional las gobernaciones que deben adelgazar muchísimo como el gobierno nacional en su en su estructura burocrática deben ponerse a pensar en proyectos de orden departamental y los alcaldes a pensar en los proyectos del orden municipal y eso debería quedar muy bien reglamentado en la ley o en la constitución no podrá el gobierno nacional invertir en salones comunales en motos en placas huellas ese dinero tendrá que transferirse directamente sin peajes directamente a los alcaldes para que ellos que conocen el territorio desarrollen y ejecuten ese presupuesto o sea que creo que ahí es como como la esencia del problema que hoy estamos teniendo conclusión al presidente es a pensar en el orden nacional en el crecimiento de la economía nacional gobernadores a pensar en proyectos de integración de todos los municipios y desarrollo de todos los municipios y los alcaldes a desarrollar nuestro territorio pero que el recurso no llegue para poderlo desarrollar porque difícilmente lograremos sacar territorios adelante cuando todos queremos hacer lo mismo y no hay personas o gobiernos pensando en grandes proyectos como Hidroituango si el gobierno nacional estuviera dedicado a pensar en muchos Hidroituangos y no en placas huellas ni en entregar moticos para cubrir la mediocridad simplemente Colombia sería un país muchísimo más desarrollado gracias doctor Juan Carlos muchas gracias por su atinada intervención claramente y antes de abordar a la dama del grupo a la vicepresidenta de la cámara de representantes la doctora Olga yo quiero hacer dos anotaciones la primera fíjense cómo se nota fehacientemente la mirada variopinta de los intervinientes en el grupo por parte de la mirada del experto se da cuenta de la necesidad del diagnóstico y adicionalmente apunta a un asunto que es parte de la solución del problema los criterios de diferenciación él anotaba al doctor Alberto como por ejemplo los jueces de paz les era exigible la necesidad de que estuvieran al menos un año en el sitio donde van a dispensar justicia y no es un tema reciente desde la ley cuarta de 1913 el antiguo código de régimen político municipal aún vigente en parte de sus disposiciones se exigía que los jueces y magistrados debían ser oriundos del sitio donde administraban justicia porque era la única manera de entender los códigos culturales que aquejan una zona de frontera a la región caribe a la amazonía a los santanderes etcétera 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 y creo que eso le mereció parte del aplauso Colombia no es una nación descentralizada es una nación descentralizable seguimos entonces con la doctora Olga Lucía que nos acompaña en este momento virtualmente tiene usted el uso de la palabra con la misma pregunta de quienes ya la precedieron en el panel muchísimas gracias un saludo muy especial a la doctora Luz María Zapata por la invitación a todos los alcaldes que se encuentran y alcaldes que se encuentran allí a el gran amigo Juan Carlos Aldarriaga nuestro alcalde de Soacha y a todos los amigos que se encuentran allí en esta reunión y muchísimas gracias por este espacio bueno yo voy a hacer una intervención con tres componentes el primer componente es que creo que lo que nosotros necesitamos hoy y lo mencionó hace un rato el senador Iván Name estamos construyendo una nueva ley y en esa construcción de esa nueva ley lo que pretendemos es tener una nueva ley de ordenamiento territorial ¿por qué necesitamos una nueva ley de ordenamiento territorial? porque resulta que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación ese instrumento de planificación es lo que va a generar esa coordinación que hoy no tenemos por esa dispersión que se nos generó con la ley pues con lo que veníamos pero además la ley 14 54 del 2011 pues nos dio más posibilidades de las más asociaciones áreas metropolitanas hoy por ejemplo en Colombia tenemos seis áreas metropolitanas la del Valle de Aburrá la de Bucaramanga la de Barranquilla la de Cúcuta la del Valle de Upar la del Centro Oriente Centro Occidente seis áreas metropolitanas y una región metropolitana que se modificó la constitución que es precisamente la región metropolitana de Bogotá Cundinamarca tenemos regiones administrativas de planificación que son la RAPE tenemos la RAPE central la RAPE del sur occidente de Colombia tenemos asociaciones la asociación de departamentos la asociación de municipios tenemos la asociación de áreas metropolitanas tenemos provincias que en Cundinamarca por ejemplo hay asociaciones de provincias es decir tenemos una serie de instancias de niveles y que nos hace falta pues nos hace falta definir si esos son efectivamente los niveles de planificación que debemos tener en Colombia esa es la primera pregunta son estos los niveles de planificación que debemos tener en Colombia porque tenemos que hacernos esta pregunta porque resulta que una ley de ordenamiento territorial que nos permite cuál es su propósito fundamental es la adecuada organización del Estado esa organización político-administrativa del Estado en el territorio entonces la primera pregunta es ¿es esta la adecuada organización político-administrativa que nos genera esa coordinación esa complementariedad esa integralidad entre las acciones para generar el desarrollo que necesitamos? esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos por eso nuestra apuesta y creemos firmemente es que tenemos que hacer una nueva ley de ordenamiento territorial y hacernos estas preguntas que la ley de ciudades capitales es un avance frente a la autonomía y frente al reconocimiento y decir un momento aquí ya somos mayores de edad aquí tenemos la posibilidad de generar acciones contundentes respétenos tenemos más de 18 años así que si nos van a dar funciones también que nos transfieran los recursos creo que ese es un avance para hacer el llamado a la autonomía que no se ha desarrollado como lo establece la constitución entonces la primera pregunta es esa ¿ese es el ordenamiento? nosotros creemos que tenemos que repensar el ordenamiento y al repensar el ordenamiento tenemos que repensar el estado en el territorio cuando yo pienso el estado repienso el estado en el territorio entonces viene lo que estaba hablando en este momento el alcalde Juan Carlos Alderriaga entonces el estado en el territorio el ICBF por ejemplo creado en 1968 54 años se creó el ICBF ¿debería de existir hoy el ICBF cuando la gran responsabilidad de la atención de la primera infancia del adulto mayor es los entes territoriales? ¿por qué esa entidad sigue existiendo y no se distribuyen esas funciones y competencias en las entidades territoriales? ¿por qué hay entidades como el Ministerio de Agricultura que hace vivienda hace vivienda rural pero el Ministerio de Vivienda también hace vivienda? ¿por qué hay entidades que en el gobierno nacional como el Ministerio del Deporte hacen canchas hacen parques hacen coliseos? bueno ¿y por qué no se organiza el estado? aquí la gran pregunta es reorganicémonos repensemos el estado en el territorio al repensar el estado en el territorio pues sencillamente tienen que cambiar las competencias y las funciones y muchas entidades que hoy están fortalecidas en el gobierno nacional tienen que volverse pequeñas porque son generadoras de políticas públicas para todo el territorio generando diferencias pero la implementación en el territorio tiene que ser del alcalde o de la alcaldesa es allí donde radica la verdadera responsabilidad el verdadero contacto ¿quién pone la cara en el territorio? el alcalde o la alcaldesa ¿quién responde? el alcalde o la alcaldesa así que mi primera invitación y mi reflexión es que nosotros tenemos que hacer una nueva ley de ordenamiento territorial y esa nueva ley de ordenamiento territorial es esa adecuada organización político-administrativa del estado en cada uno de los territorios de Colombia y eso genera un repensar de las competencias un repensar de la estructura administrativa un repensar de las funciones pero también un repensar de las transferencias y generación de ingresos así que ese es mi primer mi primer análisis dentro de ese análisis entonces viene el otro tema y es el abordaje del tema de la justicia de la policía del accionar porque no solamente son los jueces doctor no solamente son los jueces aquí tenemos ¿cuál es la dicotomía que tiene un alcalde o una alcaldesa? bueno hay una policía y la policía hay una policía y la policía es nacional se supone que el jefe de policía es el alcalde o la alcaldesa pero si existe una orden superior cierto del general del director nacional ¿a quién le hacen caso? pues al director general pero se supone que el jefe de la policía es el alcalde o la alcaldesa así que no solamente es en el sistema judicial sino que tenemos que repensar toda la estructura porque ¿qué hace la policía? la policía hace la captura de un delincuente y entonces esa captura del delincuente luego va a un proceso jurídico ¿cierto? y enjudicialmente entonces dicen no queda en libertad ¿cómo coordino yo la policía los jueces la fiscalía si unas son de orden nacional y otras son de orden departamental y otras son de orden municipal aquí necesitamos un nuevo repensar en ese ordenamiento y ese repensar claramente tiene que estar centrado es en el punto territorial es decir yo no puedo mi unidad de análisis no puede ser otro que el municipio que la ciudad capital es decir el territorio el territorio es la unidad de análisis para ese ordenamiento territorial y en ese orden y en ese orden pues es mi primera reflexión y es una nueva ley de ordenamiento territorial y por eso pues estamos en esta en este proceso de invitarlos a que nos ayuden en esta construcción y que podamos hacerla de manera participativa y donde repensemos ese nuevo ordenamiento que nos permita no solamente solucionar los problemas que hoy tenemos de abordaje en el territorio sino también que podamos y viene mi segundo tema y es las competencias y las funciones cuando yo hablo de un nuevo ordenamiento pues inmediatamente vienen bueno pero entonces ¿cuáles son las competencias y las funciones que tiene que tener el territorio? pues las competencias ¿cuáles son? pues que el gobierno nacional tiene que ser muy delgado porque el gobierno nacional su función es de planificación ¿cierto? de política pública nacional de repensar el desarrollo del país pero la ejecución es territorial y en esa ejecución pues las funciones que yo estoy haciendo que riñen que duplican que atomizan pues tienen que ser en el territorio tienen que ser en el territorio por eso el segundo componente es esas competencias y esas funciones que no tiene que hacer el gobierno nacional que tiene que trasladar a los territorios para que se ejecuten allí puse un ejemplo hace un momento y el ICBF por ejemplo que para mí el ICBF ya no debe existir como institución nacional sino que tienen que estar todas sus funciones en cabeza de los alcaldes o alcaldesas funciones como parques poliseos inversión que hace el ministerio del deporte que tiene que estar en los municipios ¿qué le corresponde al ministerio del deporte? pues las políticas unidades de desarrollo del deporte de alto rendimiento de poder establecer cuáles son las relaciones con la DIMAYOR con las con las agremiaciones de los diferentes deportes y asociaciones es decir la política en general pero ya la ejecución tiene que hacerla los entes territoriales ahí ahí radica una gran diferencia frente a lo que estamos trabajando y es que necesitamos que las competencias y las funciones sean coordinadas sean complementarias sean subsidiarias pero no duplicadas hoy se están duplicando funciones hoy se están duplicando acciones y eso lo que genera es atomización de inversión en algunos casos en el territorio o que todos se concentren en una sola población y que otros queden sin inversión así que las funciones analizar las funciones delegar las funciones a los entes territoriales hoy es fundamental porque eso significa que ya repensamos esa estructura de estado necesariamente tengo que repensar ese traslado de funciones pero ese traslado de funciones tiene que ir con recursos no sin recursos por eso el otro paso y ya eso tiene que ver con el congreso es la ley de ordenamiento pero también la modificación en el sistema general de participaciones y es que la primera infancia tiene que ser una población que esté ahí en el sistema general de participaciones los migrantes tienen que estar ahí en el sistema general de participaciones hoy no están así que tiene que haber un cambio en las transferencias y adicional a ese cambio de poblaciones también en cómo se está midiendo esa transferencia ¿qué significa? que yo no puedo seguir haciéndolo con el censo con el censo y una proyección del censo no yo tengo que estar actualizando el censo yo tengo que estar midiendo cuál es la variación de la población que tengo para poder generar las transferencias reales sino lo que históricamente está pasando es que nunca alcanzan los recursos de las transferencias porque yo no sé cómo está funcionando y cómo está y qué es lo que está pasando realmente en el territorio como nación así que este es el segundo gran componente las funciones las competencias que necesariamente tienen que tener estas tres variables coordinación complementariedad integralidad pero también que haya una subsidiariedad en ella y el otro tema es el modelo de gestión que son tres componentes ¿qué es el modelo de gestión? pues nosotros hemos venido trabajando hemos venido trabajando en un modelo de gestión que se llama gestión social integral ¿por qué se tiene que hablar de un modelo de gestión? porque si una cosa es el ordenamiento territorial entonces hemos a veces confundido que es el ordenamiento para es el ordenamiento para la gestión pero no es el ordenamiento y la gestión la gestión es un modelo que tiene que trascender y por eso el modelo de gestión tiene que tener mínimo cinco componentes que es lo que hemos venido trabajando el primer componente es el abordaje de la población en el territorio ¿qué significa eso? yo tengo que hacer una lectura de la realidad es una lectura crítica de lo que está pasando en mi territorio y tengo que conocer palmo a palmo mi territorio yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento se habló de la microgerencia claramente la microgerencia es para generar gestión administración y la única forma de lograr llegar a cada pedacito de mi territorio es haciendo una lectura de realidades críticas con la gente en el territorio abordar la población allá en el territorio el segundo componente es respuestas transectoriales a esas necesidades detectadas en el territorio ¿qué significa respuestas transectoriales? que avancemos un paso más en la sectorialidad estamos acostumbrados a que cada sector hace lo que le corresponde y lo que ofrece es lo que tiene y entonces yo ofrezco mis programas que tengo a la comunidad pero resulta que a veces lo que yo ofrezco no es lo que la gente necesita los programas que la gente necesita tengo que crearlos diseñarlos reorganizarlos por tanto la transectorialidad y es un concepto que traigo de 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 Negri que es un filósofo y gestor de salud brasilero Armando De Negri la transectorialidad es la construcción de nuevas respuestas y esa construcción de nuevas respuestas de las necesidades identificadas en el territorio es un paso más allá de lo sectorial no es que yo ofrezca lo que tengo es que tengo que construir un nuevo servicio frente a la necesidad que hoy existe en el territorio y ese es un paso adelante que tiene que dar hoy el Estado el tercer componente de este modelo de gestión es que podamos tener participación decisoria en las políticas públicas a veces la participación se vuelve instrumental y hoy necesitamos participación decisoria frente a qué frente a esas respuestas que se necesitan para transformar el territorio respuestas para cambiar la realidad y un cuarto componente es el desarrollo de capacidades a veces nosotros no sabemos cuáles son los derechos que tenemos pero tampoco cuáles son las responsabilidades que tenemos y a veces el funcionario público no tiene claro que su gran responsabilidad es ser garante de derechos y por eso existe la entidad en la que trabaja y por eso él está ahí de su entidad entonces esa gran tarea de capacitar a los funcionarios y de capacitar a la ciudadanía a los primeros y los funcionarios para mostrarles que en ningún momento le están haciendo un favor a un ciudadano que atienden sino que están garantizando un derecho y que existen por esas necesidades presentes en el territorio y a la ciudadanía que tienen derechos y deberes unos a exigir y otros a cumplir para que haya una armonía en el modelo de gestión y finalmente presupuesto adecuado a las necesidades nosotros tenemos que cambiar la forma de precisar nosotros estamos presupuestando como país de manera histórica es decir incremente un porcentaje de acuerdo al IPC no sabemos si nosotros queremos abordar vamos a garantizar el cubrimiento de la primera infancia en el país hoy no sabemos exactamente cuánto pues cubrir el 100% de los menores de 5 años en educación inicial pero si nosotros empezamos a planear con el desear es decir con lo que el debe ser y empiezo a ponerme metas pues sé que en algún momento de mi historia de país voy a cubrir el 100% de la educación inicial voy a cubrir el 100% de la educación superior voy a cubrir y pavimentar el 100% de las vías en algún momento cuando yo tenga efectivamente la capacidad de repensar el presupuesto de manera distinta hoy siempre la limitación es no hay presupuesto porque siempre lo estoy pensando en un incremento histórico de lo que tuve el año anterior y frente a lo que yo hice y frente a lo que yo hice se convierten en gastos recurrentes y esos gastos recurrentes después es muy difícil de cambiar por tanto innovar frente a nuevos servicios es casi imposible así que para no para acortar la intervención hay tres temas para poder avanzar en lo que queremos y es en la autonomía y en el poder del territorio y de los alcaldes y alcaldes en el territorio una nueva ley de ordenamiento territorial un nuevo un nuevo modelo de competencias y funciones del estado en el territorio y un nuevo modelo de gestión que reconozca por lo menos estos cinco elementos que transforman las realidades de su territorio después de hacer una lectura real y crítica de sus necesidades así que bueno estamos con el Congreso de la República dispuestos dispuestas a hacer todas las transformaciones que necesitamos estamos en un momento histórico porque hay un gobierno que inicia este próximo domingo 7 de agosto que cree en las transformaciones que cree en el territorio que cree en la autonomía que sabe además que si no existe una coordinación una complementariedad una integralidad en las funciones en las acciones que se realizan en los niveles locales nacionales departamentales regionales pues no vamos a poder avanzar y aquí no podemos seguir duplicando funciones duplicando acciones necesitamos generar una transformación real en el territorio traslademos y creo que aquí hay una enorme oportunidad y es que este nuevo gobierno no tiene miedo de trasladar esas funciones de trasladar ese poder a los entes territoriales es el momento es ahora que tenemos que tomar acción es el momento que tenemos que decir somos mayores de edad somos mayores de edad para asumir las funciones generando nuevos recursos asumiendo responsabilidad de nuevos recursos pero también reconociendo que cada uno de los territorios tiene una identidad cultural distinta que cada uno de los territorios tiene una idiosincrasia que cada uno de los territorios tiene un desarrollo distinto y una estructura administrativa a poder ser distinta así que cuentan conmigo con Olga Lucía Velázquez como vicepresidenta de la Cámara de Representantes hoy representante de la Cámara por Bogotá y que creo además en el desarrollo territorial creo que el alcalde la alcalde es quien pone la cara a la ciudadanía cuando el problema del orden nacional quien pone la cara es el alcalde o la alcaldesa y es allí donde tenemos que fortalecer la autonomía y el poder peruco Muchísimas gracias Doctor Olga Lucía Para finalizar y como próximamente ya le vamos a dar cabida al siguiente panel hay una pregunta que voy a fundir son dos de las temáticas digamos que a la que en mayor complejidad se enfrentan los entes territoriales por una parte la defensa judicial es decir cómo se interrelacionan asertivamente ante los jueces y magistrados y lo otro es cómo insertar el precedente judicial como una forma digamos de facilitar la resolución de los problemas a que se ven enfrentados los municipios y voy a decir una única cosa antes de pasar la pregunta a nuestros expertos y a los alcaldes que acá nos acompaña desde la perspectiva de todo lo que ustedes han dicho uno de los problemas fundamentales es el sistema de fuentes en Colombia y ese sistema de fuentes no es una cuestión menor porque es la decisión más importante que debe acometer todo Estado porque finalmente lo que determina cuál es de las ramas del poder público manda a las demás pero adicionalmente el precedente tiene una importancia histórica que normalmente se desconoce y es que cuando nosotros hicimos el tránsito del federalismo a digamos a la constitución de Núñez y Caro de 1886 el instrumento jurídico el aporte que le hizo el derecho a la política para poder de alguna forma centralizar y unificar el proyecto que había en la constitución de 1886 fue el entonces recurso extraordinario de casación cuando vino con una ley anticuísima que es la ley 169 de 1896 entonces esa tradición de alguna forma generaba unos problemas yo con base en eso les pregunto doctor Alberto ¿cómo cree usted que la homogenización del precedente sería un instrumento valioso para mejorar la defensa judicial que realizan los entes territoriales ante la judicatura? Bueno Gilberto yo creo que esa es una pregunta muy importante y también muy difícil de responder en un sistema como el nuestro donde nuestras altas cortes pues claramente aplican la constitución leyes nacionales y tienen un ámbito nacional y por así decirlo nuestra justicia también está muy centralizada y lo mismo ocurre también con el precedente y en temas que le competen bastante a los municipios muchas de las gestiones que tienen que realizar los municipios a veces estas órdenes vienen de tutelas de sentencias de tutelas entonces muchos de estos problemas a nivel local y municipal llegan a las altas cortes sobre todo a la corte constitucional también como lo dijo el doctor Riveros antes todo el tema de la autonomía de la descentralización viene de nuestra propia constitución y la guardiana de la constitución pues es la corte constitucional a lo que voy es que estos precedentes por lo general que afectan a las entidades subnacionales se fijan en las altas cortes entonces yo si considero que debe haber una necesidad que estos precedentes dentro de nuestro modelo actual ok estos precedentes deben tener en cuenta las realidades regionales y en Colombia tenemos no solo una dificultad normativa sino que pues aquí de pronto lo que voy a decir es un poquito controversial pero cuando nosotros vamos a las altas cortes y miramos de donde proceden los magistrados una gran porción de los magistrados procede de Bogotá y cuando vamos a ver donde estudiaron los magistrados que componen estas altas cortes predominantemente estudiaron en facultades de derecho en Bogotá vamos a la corte constitucional que falla muchos de los temas que le competen aquí a los alcaldes una gran proporción de los magistrados son de Bogotá la gran mayoría salvo uno se educó fuera de Bogotá entonces esta es la realidad cuando llegan estos casos ahora no estoy queriendo decir que eso es un defecto que la educación obviamente pues las mejores facultades de derecho están en Bogotá pero si invita a evaluar que impacto puede tener eso a la hora de formar unos precedentes que tienen claramente unas implicaciones regionales entonces yo creo que aquí la participación por ejemplo de Azocapitales de la Federación Colombiana de Municipios de la Federación Nacional de Departamentos y de las universidades locales y regionales es muy importante porque yo creo que los municipios y Azocapitales deben diseñar una estrategia consistente de intervenir en procesos judiciales donde vean que se pueden ver afectados los derechos o de alguna manera ver afectada la capacidad de ejecución de las entidades del orden subnacional pueden intervenir en estos procesos por ejemplo procesos de nulidad por constitucionalidad acciones constitucionales a través de conceptos esta es una forma también de tratar que estos precedentes de orden nacional tengan en cuenta las particularidades regionales yo creo que primero segundo creo que el litigio estratégico es muy importante para las entidades subnacionales yo creo que y esto también pueden apoyar mucho las universidades yo creo que las entidades regionales deben identificar que disposiciones del orden nacional sean leyes o deben ser revisadas por nuestras altas cortes por estar vulnerando de pronto los principios de autonomía y descentralización en esto también podrían estas alianzas de entidades subnacionales como por ejemplo a subcapitales participar de manera selectiva y estratégica ir obteniendo ciertos fallos que les den más margen de maniobra yo creo que eso es algo también muy importante a considerar y yo creo que a mediano y largo plazo y esto ya creo que es una discusión que debemos tener como sociedad y los organismos que se encargan de elegir a los magistrados de estas altas cortes yo sí creo que se debería incentivar la participación en las altas cortes de juristas que hayan practicado y se hayan formado en las regiones y aquí pues no me estoy autopromocionando porque yo hice mi pedrado también en Bogotá pero por cosas de la vida he ejercido bastante en la región Caribe pero es importante la diversidad regional en las altas cortes a eso voy porque solo a través de esa diversidad regional en las altas cortes es que garantizamos que estos precedentes tengan en cuenta la diversidad de nuestro país y en realidad voy a avanzar hacia un pluralismo jurídico por último quiero referirme como a unas buenas prácticas en materia de defensa judicial de entidades territoriales yo creo que Colombia sobre todo en los últimos 10 años con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha progresado mucho en suministrar las entidades subnacionales de elementos y herramientas para defenderse mejor estaba revisando hace poco un informe si mal no estoy también de Asocapitales y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en donde lo que tienen que destinar los municipios y las entidades territoriales para pagar laudos sentencias y conciliaciones asciende a 75 mil millones de pesos al año o sea esto es una suma astronómica entonces por eso la importancia de mejorar la defensa judicial y bueno ¿cómo hacerlo? yo creo que en esto la ANGE y en esto también ha trabajado con Asocapitales hay un modelo óptimo de gestión de estos riesgos litigiosos y yo creo que aquí hay tres pilares fundamentales en que los municipios deben trabajar primero la gestión del conocimiento segundo la gestión del riesgo y tercero la gestión de los procesos entonces gestión de los conocimientos básicamente esto significa que cada cuatro años no se reinventen las oficinas jurídicas y tener ojalá y un plan de carrera para los funcionarios que se dedican a la defensa del municipio o del departamento creo que esto es muy importante también pues y creo que es lo obvio una buena gestión documental pero no crean esto es un gran problema a veces de las entidades territoriales que no se tienen todos los expedientes de los procesos judiciales y cada cambio de funcionario que sucede muy a menudo porque gran parte de las oficinas jurídicas de las entidades territoriales están formadas por abogados que son contratados con contratos de prestación de servicio que expiran o cada año o cada seis meses entonces hay una alta rotación de estas oficinas el otro tema y yo creo que más importante es la gestión del riesgo toda actividad humana genera riesgo y cualquier abogado que les diga a ustedes señores y señoras alcaldes que no hay aquí riesgo de litigio por alguna actividad que ustedes hagan es totalmente falso siempre va a haber un riesgo de que lo demanden entonces hay que gestionar este riesgo y para gestionarlo que es importante identificarlo en muchas ocasiones las entidades no tienen identificados los riesgos que generan su actuar sus funciones hay que evaluarlo qué tan probable es de que acaezca y tercero pues hay que adoptar controles para tratar de mitigar estos riesgos y manejarlos esto también ayuda y yo creo que la principal utilidad de estos mapas de riesgos es que las entidades territoriales pueden identificar cuáles son las causas por las que los están demandando esto es muy fácil la mayoría de la la principal razón por la que demandan al estado colombiano es por incumplimiento contractual la segunda por mala interpretación de los contratos y la mayoría de estos problemas es por una mala interpretación de cómo se fija la tarifa para remunerar al contratista esto está ya identificado y si uno tiene la causa identificada claramente puede solucionarlo en este ejemplo que pongo en la redacción de los contratos entonces por eso es muy importante la gestión de los riesgos y esto se ata a este otro componente o elemento en el que creo que podrían trabajar las entidades territoriales para defenderse mejor y es la gestión de los procesos una vez identificados los riesgos se pueden diseñar controles para mitigarlos y evitar todo este flujo de demandas por ejemplo los derechos de petición la mala contestación de derechos de petición genera mucha tutela mucha demanda mucho problema ¿cómo se podría solucionar esto? ya identificamos que esta es una causa por la que nos están demandando oficina jurídica expidió unos lineamientos para que los funcionarios que contestan los derechos de petición pues lo hagan conforme a la ley y evitamos demandas y tutelas entonces este este es un ejemplo básico y yo creo que con eso Gilberto concluyo doctor Alberto muchísimas gracias recomendación fundamental entonces una especie de manual o por lo menos un protocolo de cumplimiento de decisiones y un protocolo para que desde lo preventivo haya un interrelacionamiento asertivo con el órgano judicial la misma pregunta querido alcalde muchas gracias yo comenzaría la respuesta a esta pregunta con una frase que yo no sé si por acá a Cúcuta ha llegado pero en el centro es muy conocida y es la ley es para los de Ruana y eso significa pues que el que tiene plata para defenderse gana los procesos así sea el más pícaro pero el que no tiene plata para defenderse pues termina condenado así sea el más inocente y eso no es lejano de lo que nos pasa en los territorios en los territorios en las alcaldías pues un alcalde lo que menos tiene intereses es en defender al municipio y menos si no fue una embarrada de él entonces si tengo que hacer una calle o contratar un buen abogado para defender un contrato del gobierno anterior yo hago la calle y así condenen al municipio en miles de millones la respuesta es acción de repetición porque eso lo firmó el alcalde anterior porque la prioridad es hacer obras donde uno pueda ser recordado y plasmado por lo que uno hace y ahí es donde volvemos a la autonomía presupuestal y financiera porque como ejemplo les puedo dar yo en algún cargo que tuve en Cundinamarca hace muchos años tuvimos un tribunal de arbitramento estoy hablando 12 años atrás tenía 30 y algo de años y al otro lado en el tribunal de arbitramento nos pedían 60 mil 70 mil millones y estaba un pool de abogados muchos hoy consejeros de estado y a este lado estaba este negrito con sus abogados de OPS como usted dice para defender un tribunal de ese tamaño el estado debe tener la capacidad de contratar a los mejores para defender el estado cuando llega uno pues al punto de que ya hay una demanda pero es prioritario para todos los gobernantes poder tener el recurso que permita crear las oficinas asesoras jurídicas que permitan a su vez que todo el proceso precontractual tenga los controles necesarios para evitar llegar a la demanda eso es lo que nos permite avanzar pero para poder llegar a eso pues tú necesitas plata y vamos a un círculo vicioso donde hoy podemos nosotros demostrar que los centros territoriales donde nos han delegado por ejemplo la función catastral hoy somos autónomos no dependemos del departamento no dependemos de la nación y por ejemplo para el caso de Soacha yo les doy una cifra cuando llegamos al gobierno hace dos años y medio o tres años teníamos un índice de esto se llama desempeño institucional en materia judicial del 68% de la ciudad hoy estamos en un índice del 94.8 cuando el promedio nacional está en 6.8 el municipio de Soacha está en casi 9.5 y el promedio departamental está en 7.8 nosotros estamos casi en 9.5 pero esto ¿a qué se debe? pues a que tuvimos plata para contratar a los mejores a poner toda una estructura previa a cualquier contrato que se haga que determine 10 filtros antes de llegar a la suscripción de un contrato que nos dé la seguridad y la tranquilidad de que ha tenido 10 chulos antes de firmar cualquier tipo de contrato o sea que aquí lo tenemos que seguir regresando y demostrando es que los territorios somos más eficientes para ejecutar el recurso somos mucho más eficientes para proteger el municipio pero que requerimos que se nos descentralice el recurso las funciones ya las tenemos pero que el recurso se nos descentralice y somos mucho más eficientes para defendernos porque aparte de eso pues existen las mafias como ya se habían visto en el cartel de la toga donde negociaban los procesos yo demando el municipio yo demando el departamento yo demando la nación y simplemente entre ellos acordaban como condenar al municipio al departamento de la nación a grandes o millonarias sumas de dinero y pasaba pero eso es porque el municipio no tenía volante territorial capacidad de contratar a los mejores y ahí sí frente a ese ejercicio lo único que hay que tenemos que regresar que hemos hecho pues énfasis en toda esta en este foro y en muchos doctora Luz María la que nos has invitado y es el territorio es el núcleo fundamental de la sociedad colombiana y si queremos sacar a Colombia adelante como nación la única forma es dándole el respaldo a los territorios de forma económica no podemos seguir dejando a los territorios a municipios sin presupuesto que sean condenados por no tener abogados de buena experiencia defendiendo el municipio y eso lo único que lleva es que el municipio cada vez retroceda más cada demanda que pierde el municipio deja de hacer vías deja de hacer hospitales deja de dar comida a los abuelos deja de dar comida a los niños para pagar sentencias que muy seguramente con un muy buen abogado no habríamos tenido que pagar o sea que aquí el gran llamado al nuevo gobierno es más descentralización más recursos que los impuestos lleguen directos a los territorios y que realmente aquí se ha demostrado que los alcaldes somos más eficientes para manejar el recurso público que la presidencia de la república y que el orden nacional creo que esa sería mi conclusión muchísimas gracias doctor Juan Carlos bueno creo que ha quedado claramente refrendada pues la capacidad las condiciones de nuestros panelistas de hoy me siento muy satisfecho digamos para dar finalmente cabida a este espacio sobre los regímenes jurídicos diferenciados que se exigen a las regiones pero rescato digamos cuatro coincidencias la primera la alusiva la alusiva la necesidad de crear esos criterios de distinción y ojalá haya una composición plural variopinta dentro de los órganos judiciales de cierre que son los que finalmente sirven como faro que ilustra a todas las otras entidades públicas cuando son destinatarias de órdenes judiciales segundo la necesidad de fortalecer las oficinas jurídicas de las ciudades tercero ojalá se construyan una especie de manuales una especie de protocolos de relacionamiento asertivo con el poder judicial y nada un abrazo muy especial y gracias doctora Luz María y a sus capitales y sus directivos por este espacio doctor Blanco muchísimas gracias moderador de este panel gracias al alcalde de Soacha y también al doctor Alberto José Madero decano de la facultad de Derecho de la Universidad del Norte y a la representante que se conectó en este panel vamos entonces ahora con el eje temático número 3 sistemas de controles y eficacia gubernamental revocatoria de mandato y ley de garantías saludamos hasta ahora a las mil personas que se conectan a través de asocapitales.co y también a través del youtube de la casa editorial El Tiempo invitamos al moderador de este panel que viene a continuación el doctor Everaldo Lamprea Montealegre director del área jurídica de asocapitales se conecta también el experto Hernando Herrera Mercado de la corporación excelencia a la justicia e invitamos también a tarima a los alcaldes Jairo Tomás Yañez alcalde de Cúcuta y al doctor Daniel Quintero Calle alcalde de Medellín doctor Everaldo bienvenido alcalde Quintero bienvenido alcalde Yañez doctor Everaldo tiene la palabra bueno muy buenas tardes a todas y a todos señor alcalde Daniel Quintero señor alcalde Jairo Yañez doctora Luz María Zapata señores alcaldes de asocapitales que nos acompañan el día de hoy al público que ha abarrotado este escenario y también a quienes se conectan en este momento a través de las redes tanto de asocapitales como del diario El Tiempo estamos muy complacidos de estar aquí en este panel con estos dos alcaldes y desde luego también con el experto constitucionalista el doctor Herrera Mercado que nos acompaña a través de las redes para discutir unos temas que van a dar mucho que hablar no solo en este escenario sino también por fuera del mismo en redes en medios de comunicación ya que tocaremos algunos de los puntos que han sido materia de discusión en medios de comunicación pero que también han dado paso a controversias de diversa naturaleza uno de esos temas es el de la ley de garantías el otro tema es el de la revocatoria de mandatos de funcionarios de elección popular yo una de las cosas que he aprendido en asocapitales durante los últimos cuatro años y proviniendo de la academia creo que vale la pena mencionarlo es el de la brecha que separa muchas veces al derecho en los libros el derecho en las normas el derecho en el papel y el derecho en la práctica el derecho en acción esta es una premisa básica de la sociología jurídica que una cosa es el derecho en los códigos por ejemplo y otra el derecho en la práctica y he aprendido en asocapitales a través de la experiencia y gracias a la oportunidad que me ha brindado la organización y la directora ejecutiva la doctora Luz María Zapata es que esa brecha en ocasiones es un abismo el abismo que separa una norma jurídica que puede ser de nivel constitucional hablemos de la ley de garantías o hablemos del mecanismo de participación ciudadana que es la revocatoria del mandato y otra muy distinta es la forma como esta se aplica en la práctica yo quisiera partir de esa premisa para discutir estos dos temas y quisiera hacer la primera pregunta al doctor Hernando Herrera y es desde la perspectiva de transparencia en la justicia organización que él dirige desde la academia y desde los medios de comunicación ¿cómo analiza usted doctor Herrera esa brecha que separa el derecho en las normas jurídicas y el derecho en la práctica en materias como la revocatoria de mandatos y la ley de garantías y asuntos relacionados que tienen que ver por ejemplo con participación en política con las prohibiciones que tiene una alcaldía en Colombia durante el periodo fijado por esta misma ley de garantías sobre la celebración de convenios interadministrativos y todos estos temas que nos van a ocupar ¿cómo analiza usted esa brecha que separa la norma jurídica de la práctica jurídica doctor hernando? especial complacencia poderlos acompañar que grato estar además ustedes presencialmente y yo desde luego por esta vía en la hermosa ciudad de Cúcuta San José de Cúcuta recordaba en el pasado por algunos amigos que me unen a esa preciosa urbe que fue fundada como parroquia si mal no recuerdo en el año 1733 por una mujer además nosotros como los dos alcaldes que nos acompañan que somos defensores o al tranza de las causas femeninas fundada en ese momento por doña Juana Rangel y qué oportuno decir que San José de Cúcuta fue una parroquia porque vamos a tener que confesarnos sobre temas desde luego muy álgidos en este menú temático provocativo polémico y complejo quiero desde luego también darle un saludo y agradecimiento especial a nuestra directora ejecutiva la doctora Luz María Zapata mujer valiosa brillante a su eficiente equipo de trabajo al doctor Juan Carlos Cárdenas presidente de Asocapitales por supuesto al doctor Jairo Ñáñez alcalde de Cúcuta y alcalde anfitrión al doctor Daniel Quintero alcalde de Medellín funcionarios ellos ambos y así lo debo reportar por mi tarea matutina aguerridos y así eventualmente uno se distancia de algún planteamiento que ellos pueden tener hay que reconocerle su ardentía y su mejor esfuerzo por sus ciudades y además porque ambos poseen una cualidad que es la que yo más admiro exceso de vitamina C C de carácter por supuesto también un saludo especial a los alcaldes del resto de capitales muchos ellos cercanos por historias de vida al suscrito quiero destacar a mi amigo de hace lustros el doctor Juan Carlos López y a mi exaluna la doctora Claudia López y a los alcaldes por supuesto de mi querida Costa Caribe como a cada uno de los otros señores alcaldes y señoras alcaldesas veo que para irnos involucrando en el tema en estos temas que se nos han asignado agradeciéndole también desde todo punto de vista a todos los funcionarios de Asocapitales y desde luego al doctor Lamprea por esta asignación si se quiere un rosa pero incómoda me refiero en cuanto a son temas complejos y es llevar la soga a la casa del horcado son temas que generan vicisitudes complejidades y si se quiere por qué no cuando hoy en día es mucho más difícil ser funcionario público yo creo que hoy en día los funcionarios públicos y en particular déjeme decirle a ustedes que tienen esas muy importantes tareas si se quiere para hacer una analogía histórica enfrentan desafíos como aquellos que la mitología griega señalaba enfrentaron los argonautas esos valientes navegantes que debían sobrepasar todo tipo de aventuras en busca del bellocino de oro y ser funcionario público hoy en día es mucho más difícil y ser funcionario público de elección popular con más veras y sobre todo en el caso de los alcaldes sí que se puede decir que esta afirmación tiene mayor asidero es una actividad diría yo los cercanos diríamos a la ciencia jurídica de aquellas que reputa el código civil como actividad altamente peligrosa se les exigen resultados o vamos a decirlo en otros términos milagros institucionales y pesan sobre ellos todos los cocos la procuraduría la contraloría sumémosle a eso la revocatoria del mandato es decir varias espadas de Damocles esa espada que bien definió el poeta romano Quinto Horacio como aquella espada desenvainada sobre la cabeza de manera permanente con la diferencia que aquí además son tres al mismo tiempo lo cual hace mucha más dificultosa esa tarea pero iniciemos en todo caso con uno de los principales tópicos aquí propuestos doctor Lamprea y apreciados alcaldes alcalde Quintero y alcalde Ñañas la ley de garantías y sabido es que en sus orígenes y en su génesis esa ley de garantías tenía como propósito que vísperas de elecciones se asegurara que en la contienda electoral en la contienda democrática se cumpliera con condiciones de igualdad y si se quiere con transparencia y en lo contractual todos lo sabemos y lo saben más ustedes dolientes a ese respecto que contiene el escenario y el efecto de suspender las contrataciones estatales y por ende la utilización plena de los recursos públicos claro se defendía sobre todo esa figura si así se quiere cuando existía la posibilidad de reelección presidencial figura que afortunadamente dejó de existir quien les habla nunca ha participado de la idea de combinar en un régimen presidencialista como el nuestro la posibilidad de la reelección porque termina como lo vimos afectando indudablemente el sistema de pesos y contrapesos pero aunque en todo caso en su momento era indiscutible existiendo y repito per se de la reelección presidencial esos eventuales beneficios democráticos que podía tener esta figura en su aplicación ciertamente como contrapartida retrasa los proyectos y los proyectos sobre todo a nivel regional a nivel de las de las alcaldías alguien pudiera pensar que cuatro años son muchos realmente son muy pocos por todo lo que ello implica y los otros escenarios que tiene que enfrentar una alcaldesa o una alcalde en otros términos yo creo ciertamente que la ley de garantías frena los proyectos que ralentiza la acción estatal y llegó la hora entonces de analizar juiciosamente esa derogatoria pero si por el camino que corresponde por el camino bueno esa derogatoria de la ley 996 del año 05 que ciertamente está impidiendo hoy en día que las entidades públicas y en particular las alcaldías ejecuten de manera efectiva su presupuesto y sus programas en beneficio de sus respectivas comunidades por supuesto ello debe hacerse no como en anterior ocasión que hay que así censurarlo porque quien les habla así tenga tono bogotano es extremadamente costeño padres abuelos bisabuelos y siete generaciones arriba costeño y eso me obliga a ser directo y espontáneo esa reforma que recientemente cursó pues tenía el inconveniente de haberse hecho la proximidad de un debate electoral de un debate electoral presidencial y en el congreso y por eso con veras la corte constitucional en decisión que compartimos la declaró inexequible pero si hay que pensar luego de esa coyuntura en la eliminación de esa ley lo digo yo en calidad generosa que la doctora Luz María me ha puesto en calidad experto para complementar y estar de acuerdo con todo lo que aquí se ha dicho el fortalecimiento y la competencia de lo territorial esa misma competencia que fue ahogada por esa constitución retardataria y dictatorial desde lo centralista de la constitución o constitución de 1886 creo que yo seré el único descendiente de cartageneros al cual el doctor Rafael Núñez no le genera prenda alguna admiración sino por el contrario de crítica pero pensemos así que si esa constitución del 86 incluso hubiera estado vigente en los Estados Unidos hubiera sido en ese país imposible los milagros que el federalismo origina por ejemplo que en un estado remoto lleno sobre todo de arena en un desierto se hubiera edificado un emporio económico como lo es hoy en día Las Vegas revivamos más bien y llegó la hora de hacerlo la constitución de 1863 más constitución más conocida como esa constitución de Río Negro que promulgaba y era amiga plena de la autonomía regional y es así que es importante a tener en cuenta y si bien en materia de centralización hemos tenido pequeñas revoluciones son todavía revoluciones escasas como diría Kissinger pequeñas pero escasas y si bien es cierto se derogó la facultad presidencial que imperaba hace décadas cuatro de ellas cuando se nombraban los alcaldes por bolígrafos pues hoy en día tenemos también otra sumisión y perdónenme ustedes los alcaldes son convertidos en limosneros de oficio desafortunadamente por un centralismo absolutamente rebuscado complejo y por qué no decirlo desactualizado de nuestra contextura y cuando hablo de ese centralismo cachaco no es para dar cuenta de sus gentes las cuales pues me han enriquecido decía Ana y Jaime uno no es donde nace sino donde lucha y por eso le tendré todo aprecio agradecimiento a Bogotá y a sus gentes pero si hablamos del centralismo como esa base fundamental de lo que cierran esas montañas para dejar de ver el otro entramado nacional luego llegó la hora de revisar la ley de garantías el segundo tema también es muy provocativo y también complejo las revocatorias ese nombre aquí dado a un mecanismo frente al cual o por medio del cual los votantes pueden poner fin al cargo de un funcionario a su mandato antes de cumplir su periodo claro muchos dirán que la revocación o revocatoria es un instrumento válido de control ciudadano diseñado para dijéramos empoderar la ciudadanía frente al poder político y censurar eventualmente el ejercicio deficiente de la autoridad pero en todo caso debemos decirlo que incluso hasta en las democracias directas por ejemplo en los Estados Unidos por ejemplo en Suiza es muy poco empleado es muy poca empleada esta figura y sobre ella además existen divergencias que son las que confrontan nuestro escenario directo pues aquí tengo precisamente dos queridos alcaldes que han tenido que afrontarla y parto de la siguiente base por supuesto que los alcaldes tienen y deben garantizarse y se les debe garantizar el derecho de debido proceso y de defensa es absolutamente absurdo oír algunas voces que señalan que los alcaldes deben someterse a las revocatorias al mandato sin poder defender su gestión así incluso lo compartimos con una muy buena amiga usted alcalde Quintero que tiene una persona que para mí es una jurista de gran valía que precisamente es nacida en estas tierras de Cúcuta la doctora Villamizar que seguramente está en el auditorio y a quien le mando también un abrazo y señalo además también que los promotores de la revocatoria en términos generales sostienen que ella actúa como una medida de contención sobre esos funcionarios elegidos cuando se llega a grados entre comillas de ineficiencia pero también es justo decir que los opositores señalan que la revocatoria erosiona el gobierno representativo porque a veces también termina inhibiendo a los representantes elegidos de tomar medidas necesarias que pudieran ser abiertamente impopulares un argumento adicional en cuanto a los defensores es que ofrece la posibilidad de una decisión democrática permanente sobre quien gobierne y que desde ese punto de vista se conserva cierto grado de control sobre la gestión pero también con mucha razón los opositores en nuestro país esgrimen que esa revocatoria puede ser usada de manera irresponsable y como arma política porque muchas de las veces apenas incluso un alcalde se posesiona empieza de una vez la promoción de la revocatoria de su mandato sin ni siquiera haberle dado la posibilidad de iniciar el gobierno de manera juiciosa entonces para citarnos en el pie de la balanza pensamos que en lo que debe ser la revocatoria hay que estar en cuanto a cautela no revocatorias tipo fast track pero tampoco no la imposibilidad de poderlas ejercer por ser un principio de democracia activa participativa pero varias cuestiones entonces son fundamentales para llegar a ese punto medio debe existir claro la posibilidad que se convoquen pero con unas condiciones por ejemplo requisitos farragosos dispendiosos que hagan imposibles esas revocatorias pero también como antes lo señalaba con la posibilidad cierta que los alcaldes puedan confrontar y defenderse jurídicamente para efectos de evitar la revocatoria o para efectos también de concitar el electorado en su favor y evitar que ella prospere ¿por qué entonces se le va a restringir la posibilidad a un alcalde o una alcaldesa de ejercer el derecho de defensa de su gestión desde el punto de vista constitucional pero sobre todo desde el punto de vista del debido proceso no lo encuentro razonable ser alcalde ya lo decía antes es un formato una tarea per se difícil miren ustedes lo poco que hemos evolucionado y eso que no pudo tener en cuenta Miguel de Cervantes Saavedra cuando en su obra cumbre el Quijote supuestamente hacía las veces de don Quijote para darle consejos a Sancho Panza señalándole que es algo así más o menos en cuanto se refiere a la complejidad señalándole que es muy complejo ser gobernante porque es un mar proceloso donde es muy posible engolfarte es decir donde es muy difícil entonces enredarse y los grandes oficios y grandes cargos decía don Quijote no son otra cosa sino un profundo golpe de confusiones y esa es la realidad esa es la realidad pero más allá de pros y contras existen complicaciones que quisiéramos además poner de presente para una eventual revisión de la revocatoria una el largo tiempo en que se están demorando por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para ser tramitada en promedio en nuestro país más de 12 meses adicionalmente su costo el año pasado establecía algún medio de comunicación que si las más de 90 revocatorias que estaban vigentes llegaban a las urnas el Estado debía desembolsar más de 430 mil millones de pesos y por último la escasa posibilidad recordemos que en nuestro país son casos muy 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 pocos los que se han dado a ese respecto habrá que tener como registro histórico el nombre de Nelson Javier García Castellanos alcalde de Taxco Boyacá el primero por así decirlo caído bajo las vicisitudes de las revocatorias y por último el tema de la Procuraduría Colombia hace parte claro que sí de un sistema interamericano de derechos humanos y Colombia claro que sí debe estar al tanto de acatar las determinaciones o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eso por cierto habrá que señalar que esas instituciones y en particular la Corte dijo que había que morigerar las facultades de la Procuraduría en lo que hacía o hace de las sanciones a imponer a los funcionarios públicos de elección popular por supuesto quien les habla como participante activo del movimiento de la séptima papeleta habiendo trabajado en la constituyente y en la Comisión Especial Legislativa no comparte la idea de eliminar cercenar órganos del modelo constitucional del 91 pero sí de ajustarlos a efectos de que respondan a esos mandatos internacionales y ahí habrá que hacer la revisión cosa que además está cortas de estar examinando nuestra Corte Constitucional en lo que hace la extensión y alcance de las facultades del Ministerio Público en cuanto a lo que hace de la posibilidad de suspender o de sancionar a funcionarios como los gobernadores o como los alcaldes en ese sentido yo quisiera ser respetuoso con la Corte Constitucional quien les habla es pro-institucional quien les habla además en calidad de la director de la Corporación Excelencia de la Justicia tiende a acatar como debe ser en una democracia que no quiere decir no la posibilidad de cuestionarlos los fallos de las altas cortes por lo pronto si lo que diría a la espera de ese fallo de la Corte en el sentido que corresponda que no sé cuál es porque ni siquiera la ponencia se avisó ahora estar lista que habrá que hacer un ajuste de la facultad de la Procuraduría en lo que hace precisamente bajo el mandato o bajo la indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto y en punto de las eventuales sanciones a ser impuestas a los funcionarios públicos y en particular a los alcaldes el tema y el menú es provocativo seguramente me pasé en el tiempo seguramente con el mejor y mayor de los antojos de haber sido preciso de haber sido claro y por sobre todo doctora Luz María de haber sido útil muchas gracias bueno muchas gracias doctor Herrera ahora pasemos al derecho en la práctica y quisiera empezar por la ley de garantías leyendo una entrevista que ustedes dos dieron alcalde yañez alcalde quintero al diario el tiempo señalaba por ejemplo usted doctor quintero que la ley de garantías como diseño legal cumple un objetivo defendible loable sin embargo en su aplicación vemos unos resultados que no son los deseados quisiera que usted inicialmente doctor Daniel nos ampliara ese punto y desde luego también el alcalde yañez para arrancar por ese tema de ley de garantías para luego pasar a revocatoria de mandato y los otros temas que ya fueron reseñados por el doctor Herrera ahorita el alcalde de Cincelejo Andrés Gómez decía algo muy que me parece la mejor forma de arrancar esto y es que los alcaldes y las ciudades en Colombia vivimos en pandemia nosotros hoy enfrentamos una pandemia tremenda que arrasó la economía el empleo que causó hambre que causó daños terribles pero realmente la mayoría de las ciudades de Colombia vivimos en una crisis permanente en medio del debate de cómo salir de la crisis de una de las pandemias la de COVID se planteó las restricciones que tenían los mandatarios para poder efectuar o para poder ejecutar recursos por un periodo particular de tiempo que es el de las elecciones presidenciales y se observó eso claramente como una restricción grave y se habló de hacerle una cirugía a esa ley de garantías pero yo creo que esa cirugía no debería pensarse solo en el marco de lo que fue esa pandemia sino en general de lo que significa para un municipio que no tiene recursos no poder por ejemplo acceder a recursos del gobierno nacional o no poder contratar a servidores que lamentablemente en Colombia hoy están por prestación de servicios a pesar de que llevan 10, 20 años haciendo funciones públicas que son fundamentales para el servicio público entonces hay en general más allá de la loable función de la ley de garantías que es evitar que recursos públicos sean utilizados en una campaña lo cual es desdenable lo cual es hay que rechazarlo y que funcionario público que haga eso debe ir a la cárcel lo que está claro también es que hoy los alcaldes de los municipios carecen de herramientas en ese periodo para resolver muchos problemas nosotros nosotros lo que pensamos desde Asocapitales es que ese debate hay que hacerlo ahora que ese debate hay que hacerlo en esta etapa que uno podría llamar fría para que no se confunda eso con la intención de favorecer a uno u otro candidato ¿cuál es la mejor forma de garantizar que no se utilicen recursos públicos en una candidatura que no signifique al mismo tiempo la parálisis de la administración que no signifique al mismo tiempo que en medio de las crisis por ejemplo de la niña que hoy causa inundaciones permanentes y deslizamientos que eso no se convierte en una herramienta o en una prohibición para resolverle problemas a los ciudadanos que en el marco de los retos que tenemos hoy por ejemplo de inflación que pasó en medio de la campaña presidencial la inflación comiéndose los recursos de una manera bárbara de las administraciones también locales que ven como se les encarece el PAE que ven como se les encarece los alimentos para los paquetes alimentarios y mil cosas no pueden destinar recursos para calmar el hambre porque eso significaría romper la ley de garantías nosotros a pesar en Medellín a pesar de que hablamos de abrir ese debate no utilizamos la estrategia que usó el gobierno Duque que fue usada de forma clara para interferir en la elección presidencial yo creo que este proceso que acabamos de vivir el debate que nosotros pedimos se abra pero al mismo tiempo la acción que hizo el gobierno Duque de interferir en política utilizando recursos públicos alterando la ley de garantías algo nos tiene que enseñar sobre ese proceso de alguna manera tiene que hacerse bien y lo que nosotros hablamos desde el Asocapitales es sentémonos a estructurar eso de forma adecuada de Ñañez aló a ver sin duda yo creo que son episodios que requieren un análisis muy profundo independientemente del desconocimiento que como muchas veces uno como alcalde técnico desconoce el tejido jurídico la historia de por qué cuándo y con qué se desarrollaron esas estrategias para proteger los recursos públicos pero yo quiero adoptar una posición propositiva como la planteaban mis palabras del inicio de este importante foro para abrir la mente en el sentido de que todo tiene que solución y no hay mal que por bien no venga colocar sobre la mesa todos los sesgos que tiene la ley de garantías en defensa de los recursos públicos definitivamente es loable pero cuando tenemos la oportunidad de precisamente colocar al igual que la revocatoria sobre la mesa al desayuno al almuerzo y a la comida de todas las familias colombianas el discurso anticorrupción yo creo que es un buen momento siempre apuntándole naturalmente a la visión de largo plazo apuntándole a que este discurso tiene que hacernos repensar el modelo de país sobre el tema centralista que hemos tocado en varias ocasiones en este foro y al mismo tiempo pensar y obviamente enviar un gran mensaje al gobierno nacional que la medicina que se le formula a una ciudad pequeña a un municipio de diferente categoría a una ciudad grande con mayores recursos con mejores herramientas con mucho mayor conocimiento de lo público pues definitivamente tiene que ser un estudio diferenciado y ¿por qué hablo yo de diferenciación? porque definitivamente alrededor de Cúcuta como ciudad de frontera como ciudad que enfrentó no menos de 6 7 años de cierre fronterizo que sacrificó y pagó los quines de las decisiones y se sacrificaron no sé cuántos miles de empleos y naturalmente abordamos una situación de inseguridad de clamar al gobierno nacional permanentemente el traslado de recursos para enfrentar no solamente nuestra seguridad urbana sino seguridad territorial nuestra seguridad rural y por qué no decirlo también como lo he manifestado en tantas ocasiones cerco de equiperos de la seguridad nacional ante las dificultades de tener grupos ilegales dedicados al narcotráfico la vecindad de 40 mil hectáreas de coca la no disponibilidad de diálogo constructivo con el interlocutor vecino quien aparentemente le da asilo a grupos ilegales entonces yo creo que dentro de ese marco de referencia definitivamente aparte de de atender un mensaje que por norma implica la congelación de uso de los recursos públicos pues el trastorno fue total para Cúcuta particularmente en plena pandemia además pues naturalmente hoy tenemos casualmente la crítica destructiva de no entender que el escenario que nos tocó abordar en estos dos años y medio largos de trabajo prácticamente se ha reducido quizá al 20 30% del tiempo laboral por decirlo de alguna manera yo pienso que sin duda la apuesta propositiva hacia el futuro en manos del nuevo gobierno en manos de un grupo parlamentario que lamentablemente en el caso de Norte Santander es el mismo yo personalmente no le apuesto a que haya nuevas ideas o un ejercicio de innovación en lo público sino que seguirán lamentablemente para nosotros atendiendo una crítica constructiva de que estamos acostumbrados a no trabajar en equipo en la medida en que las regiones gracias al fundamento central de asociación en las o capitales que lleguemos con discursos donde la masa crítica constructiva en beneficio de todas las ciudades con las categorías correspondientes de cada una yo creo que estamos seguros de que esto tiene que cambiar y estamos en el momento justo definitivamente el centralismo no tiene ningún sentido las necesidades de cada una de nuestras regiones y ciudades son bien diferenciadas y en la medida en que tengamos autonomía para manejar y preservar y defender los recursos pues como decía nuestro alcalde de Soacha los alcaldes somos los primeros que somos adalíes de esos procesos de anticorrupción cuando realmente para el dolor de país la corrupción y los escenarios de dependencia se dan en los altos niveles del gobierno de manera que estamos en el momento de abrir un discurso sincero por nuestro país al cual yo pienso que definitivamente no podemos renunciar muchas gracias señor alcalde yañez dentro de los lineamientos de la ley 996 de 2005 la ley de garantías alcalde quintero tiene un lugar de prominencia la participación en política y allí en su caso concreto señor alcalde hemos visto como los entes de control han reaccionado de manera llamativa respecto a esta supuesta participación en política y es como lo decía la doctora Luz María Zapata a partir de esa constatación de una actividad desmedida por parte de los entes de control en su caso concreto y en otros casos de alcaldes de ciudades capitales que nosotros publicamos esta guía de bolsillo que se titula ¿qué hacer cuando un ente de control suspende un mandatario local? casi que una guía de emergencia en la medida en que hemos visto como la recurrencia de estas aperturas de investigación o de medidas cautelares como la suspensión provisional de alcaldes se están convirtiendo en una preocupante práctica yo le quería preguntar desde su experiencia señor alcalde que nos pudiera compartir qué significó para usted y para la alcaldía de Medellín este tipo de medidas que se han venido tomando desde este ente en control qué lecciones le dejan y qué lecciones nos dejan a las ciudades capitales y al país creo que primero que entender el contexto de lo que pasó en Medellín yo fui elegido en Medellín contra las clases políticas corruptas que se habían unido para evitar que los constructores de Hidroituango pagaran por los daños que habían hecho contra equipos y monopolios económicos que habían cooptado no sólo empresas públicas de Medellín la segunda empresa más grande del país pero además pública sino además también a la administración que ponían y vetaban alcaldes que se creían los dueños de la ciudad cuando ganamos la elección en una campaña ciudadana al otro día ya había un plan para sacarnos de la alcaldía no sólo para revocarnos no para sacarnos como fuera posible 10 días antes de las elecciones nos trataron de matar dos veces y ganadas las elecciones al otro día ya tenían un plan el plan tenía varias etapas una de ellas un proceso de revocatoria que se fue alimentando con el apoyo de condenados posteriormente por paramilitarismo con triangulación de recursos la plata de los empresarios estos la triangulaban a través de una fundación para que no se viera que realmente eran ellos los que estaban financiando en una manipulación de las reglas del proceso de revocatorio de revocatoria que decía que debía haber insatisfacción ciudadana y a pesar de todos los esfuerzos mediáticos con los medios de comunicación cooptados también para atacarnos aún así no lograron encuestas en las que estuviéramos por debajo de nuestra favorabilidad que la desaprobación estuviera por encima de la favorabilidad pero tampoco el incumplimiento del programa de gobierno que hubiera sido natural porque es que cómo cumplir un programa de gobierno cuando estás en medio de una pandemia entonces ellos por un lado tenían todo un proceso de revocatorio mezquino esa es la palabra que uno puede definir a cualquier proceso de revocatoria que se hubiera hecho en medio de la pandemia cualquiera era de entrada mezquino porque partía de las dificultades de los gobernantes para poder avanzar en medio de los retos que estaba enfrentando salvar vidas es que se nos olvida que en el terremoto de Armenia murieron 1400 personas y en esta pandemia 140 mil personas que esto fue como 100 terremotos y eso es como si en Armenia a alguien se le hubiera ocurrido hacerle una revocatoria al alcalde de Armenia porque prometió puentes y los puentes se cayeron por el terremoto de ese nivel de mezquindad pero eso no fue en Medellín fue en todo el país donde la politiquería la mayoría corrupta utilizó manipuló el sistema electoral para poder tumbar alcaldes que estaban tratando de salvar vidas y por el otro lado una estrategia jurídica que lo que buscaba era y que busca es sacarnos a la fuerza por fallos judiciales por procesos en órganos de control o por incluso comités o grupos élites de la fiscalía que buscan todos sacarnos del gobierno como de lugar y por qué nos quieren sacar porque denunciamos lo que pasaba en Hidroituango porque los pusimos a pagar 4.3 billones de pesos y en ese camino pues lo lograron voy a confesarles que cuando llevaba ya cerca de 2 años y piquito de gobierno yo decía es increíble que todavía estemos aquí porque vi todo lo que estaban haciendo para sacarnos y ahí es cuando llega la suspensión de la procuraduría ahora me suspenden por participar en política yo creo que ese es el debate central que yo quiero traer y la razón por la más importante por la que vine a este lugar porque yo creo que llegó de verdad la hora de abrir el debate sobre la participación en política cuando iniciaron la revocatoria en Medellín dijeron además la procuraduría sacó una circular que decía que yo no podía hacer campaña por el no que los rivales podían hacer campaña por el sí pero que el alcalde a revocar no podía hacer campaña por el no porque eso era participación en política eso guarda alguna relación con el sentido común pues no pero al mismo tiempo decían que el alcalde no podía resistirse ni oponerse ni responder a los ataques políticos que hicieran los candidatos presidenciales mientras Federico Gutiérrez estaba atacando nuestra administración haciendo campaña con nuestra administración lo mismo Sergio Fajardo que el alcalde no podía responder pues claro que le respondí claro que participé en política y claro que lo voy a volver a hacer porque si en la próxima candidaturas a la alcaldía el debate va a ser alrededor de nuestra administración a un alcalde no le pueden pedir que no responda y ahí es donde está el eje central de este debate y es eso hace sentido o no bueno lo primero es al parecer solo hace sentido para Colombia ningún país del mundo ninguno no hay otro en el que se impida la participación de un alcalde en un debate electoral en ninguno no ocurre ninguno es más en la mayoría de los países del mundo en la mayoría por no decir noventa y pico por ciento no solo es que pueden participar en el debate político sino que pueden aspirar incluso a ser reelegidos es decir ellos mismos se presentan y porque la mayoría de los países del mundo permite que los alcaldes se presenten a procesos de reelección porque en la política electoral lo que los ciudadanos están definiendo es si hay continuidad o cambio continuidad o cambio y por tanto claro está lo hacen porque los procesos de continuidad son buenos para las ciudades no tanto para los régimenes presidenciales porque el presidente puede elegir magistrados y con eso cooptar las cortes los alcaldes no los alcaldes no eligen magistrados entonces se premia los procesos de continuidad las ciudades que han tenido procesos de continuidad les ha ido bien de alguna manera Medellín en algún momento Barranquilla en otro entonces los procesos de continuidad no son malos entonces en ese orden de ideas la mayoría de los países dejan que los alcaldes puedan aspirar nuevamente a la elección y obviamente si no van a aspirar a decir qué significa continuidad para ellos y lo más básico a defender su mandato y eso es un derecho para el alcalde que tiene derecho a defender su mandato pero también es un derecho para el ciudadano que tiene el derecho a saber qué candidato significa continuidad y ante el ataque por ejemplo a una política pública tiene derecho el ciudadano a que la contraparte que es el alcalde pues diga si es cierto o no y en qué condiciones ahora eso hay que separarlo del uso de recursos públicos en estos países donde los alcaldes se presentan a su propia elección a su propia reelección pues obviamente hay todo un cuidado y unas reglas que lo que buscan es cuidar que no se utilicen recursos públicos ahora esto se combina con el tema de la revocatoria también porque uno diría entonces hombre la revocatoria es una oportunidad para refrendar o para rechazar el gobierno o la administración o la gestión de un mandatario si eso es así nosotros podríamos llevar esto en ánimo de discusión entonces plantearnos lo siguiente qué tal si cada dos años después del segundo año de gobierno sin necesidad de ningún proceso de recolección de firmas pues a todos los mandatarios se les lleva las urnas yo creo y más o menos el consenso natural y general es que eso no es bueno porque genera mucha inestabilidad bueno y por eso es que la revocatoria como está planteada no es tan buena mejor sería mejor sería que hubiese reelecciones la reelección con la participación de los alcaldes pues sería la oportunidad para refrendar o revocar al mandatario y por eso cada cuatro años hay una discusión sobre si debería haber reelección de alcaldes entonces no son dos discusiones o tres discusiones porque luego habría que sumarle la de los órganos de control el órgano de control entonces sanciona al que le da la gana al que no al que no está apoyando el candidato de gobierno es la misma discusión hay que hacer una cirugía que parte por sincerar como decía Mercado por confesar como decía Mercado nuestro experto la política en Colombia y es los políticos hacen política los ciudadanos tienen derecho a saber qué es continuidad y qué es cambio por tanto es natural que los alcaldes puedan defender su política y decir incluso cuál es su candidato mejor sería que pudieran aspirar nuevamente y con eso no quiero decir que yo quiera volverme a lanzar ahorita a la alcaldía lo que quiero sí decir es que este es un debate que merece darse y creemos que el primer paso es cumplir la constitución la constitución de Colombia no dice que los alcaldes no pueden participar en política todo lo contrario la constitución de Colombia lo que dice en su artículo 127 si no me corrigen al respecto es el congreso de la república tiene la obligación de expedir una ley estatutaria que reglamente el derecho de participación en política de los funcionarios elegidos popularmente y del resto de los funcionarios yo de esto podría hablar todo el día porque es un tema que obviamente nos dolió porque vimos como se estaban violando tantos derechos al tiempo pero además porque estamos convencidos que eso mejoraría mucho la política en Colombia muchas gracias señor alcalde Quintero ya el alcalde Quintero planteó de manera muy elocuente mucho mejor de lo que yo lo pudiera hacer el vínculo entre ley de garantías y revocatoria y una de las cosas que yo más agradezco de este trabajo en Asocapitales como director jurídico es poder entender como ya les venía diciendo cómo opera el derecho en la realidad yo desde la academia habría leído el artículo 103 de la constitución política que define los mecanismos de participación de una manera llamémosla muy virginal digamos la revocatoria hace parte de esos mecanismos de participación alcalde Yañez pero ya en la práctica y siendo director jurídico Asocapitales tuvimos que constituir una especie de grupo de reacción ante los procesos de revocatoria que se iniciaron contra todos nuestros alcaldes de ciudades capitales que no fueron pocos entre esos el suyo también el del alcalde Quintero y viéndolo desde la práctica de cómo funcionan estos procesos de revocatoria como supuestos mecanismos de participación entendí de manera directa que la realidad dista mucho de la norma y que muchas veces estas revocatorias no son expresiones de participación política genuina sino que son utilizados como mecanismos de vendetas políticas que llevan a que nuestros alcaldes y alcaldesas no puedan realmente desarrollar sus planes de gobierno yo quisiera que desde una perspectiva también humana señor alcalde y teniendo en cuenta que pues ya el proceso en su caso concluyó usted pasó por todas las etapas hasta llegar a las urnas y allí como era justo y razonable pues usted salió avante pero que nos contara desde la perspectiva humana y también desde la perspectiva política cómo fue este proceso y qué lecciones nos dejan señor alcalde la idea es plantear siempre que no hay mal que por bien no venga como decían nuestros abuelos y yo creo que esto nos ha permitido como decían mi respuesta anterior colocar el discurso anticorrupción al desayuno al almuerzo a la comida yo vivo comentándole en este momento que cada vez salgo con más ánimo y con más voluntad a compartir nuestro plan de trabajo con las comunidades a repetir exactamente eso que bienvenida el discurso yo creo que detrás de ese silencio en el que no podíamos salir a defender como dice Daniel nuestra plataforma nuestras plataformas de trabajo con el riesgo de estar metidos en 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 política entre comillas pues lo que hicimos fue seguir trabajando cuando los medios cuando la todo el mundo me preguntaba bueno alcalde y usted que prensa de la revocatoria yo no opino nada yo vine con un mandato democrático absolutamente transparente claro y estoy ejecutando un plan de desarrollo mi mayor preocupación es cumplir a la comunidad mi mayor preocupación es cumplir a los empresarios hemos venido acuñando a lo largo del trabajo una serie de principios esenciales de un buen gobierno que pretende naturalmente cambiar la historia de nuestra ciudad a partir de no entender que la política se hace a base de personas sino consolidar estratégicamente un proceso de construcción colectiva de la ciudad y permanentemente salimos a decir cualquier ataque que era diario con injurias con calumnias con mentiras contra todos los funcionarios que incluso llevaron a que quienes estaban usufructuando los recursos públicos en el gobierno anterior fueron nombrados en los organismos de control vinieron las multas vinieron las suspensiones vinieron todo tipo de ataques puñaladas traperas pero que esa puñalada trapera hoy en el sentido positivo nos está permitiendo a toda la ciudad identificar quienes son que pretenden se quedaron sin el botín aquí cambiamos 30 años de corrupción se perdía todo se robaban todo todo absolutamente estaba coctado los organismos de control en Cúcuta en Bogotá la reacción nuestra humana fue responder con trabajo responder con más cercanía con la comunidad lógicamente ajustar poco a poco nuestros planes de trabajo porque definitivamente yo como ciudadano como ingeniero nunca había estado en el sector público y este para mí ha sido un super proceso de aprendizaje y nada es perfecto cada día apostamos más estrategias de fundamentación que el trabajo público también se puede medir hay indicadores que no los maneja directamente la alcaldía pero si los maneja el DANE planeación nacional función pública organismos latinoamericanos tenemos muchos ojos encima nuestro y lo más importante al final ver cómo hemos disminuido el desempleo en una época pos pandemia compleja con frontera cerrada con todos los factores adversos que hemos tenido en contra pero el triunfo no es de una persona el triunfo es de la comunidad el triunfo es de los empresarios de los micro pequeños medianos empresarios que hemos salido masivamente a innovar a proponer estrategias de cambio sin regalar el pescado porque ante la situación obviamente pos pandemia e incluso dentro de la misma pandemia el alcalde salió respetuosamente a decirle a la comunidad les cambio el pedir por el proponer fortalecimos el banco del progreso fortalecimos la Secretaría de Desarrollo Social las salidas a la comunidad y eso nos ha permitido a pesar de que el peor enemigo nuestro es el tiempo nos ha permitido apalancar un proceso de cambio que lo vemos en las cifras con un indicador super importante que es más yo no mismo no me lo puedo explicar porque para mi se ha convertido en el reto para mantenerlo que es ser primer lugar en el índice de confianza del consumidor medido por el DAN ver como la cultura de pago se ha mejorado ver como a pesar de que obviamente mecanismos que estamos cambiando en el nuevo estatuto de rentas en la promoción obviamente de nuestro catarse multipropósito los enemigos de la ciudad se oponen a una reforma financiera que permita precisamente fortalecer los recursos de la ciudad para invertir en infraestructura en salud en PAE en todas las infinitas necesidades que tiene nuestra comunidad curiosamente dicen ellos que esa es la manera de hacer política pero la respuesta nuestra ha sido contundente el tema no es contra un alcalde no es contra una gestión de gobierno que está tratando de hacer el mejor ejercicio por cambiar la historia sino son ataques contra la comunidad que votó el primer plan de desarrollo construido estratégicamente con toda la comunidad de manera que el tema revocatoria pues ha sido una oportunidad para discutir para que se defina y en días antes a la revocatoria no en pocas oportunidades yo salí a decir públicamente bueno si la ciudad quiere que la sigan robando pues es decisión de la ciudad o si la ciudad reconoce nuestros indicadores que todos los días con transparencia construyendo autoridad moral liderando con el ejemplo advirtiendo además que la capacidad de denuncia tenemos que fortalecerla que ciudadano que se equivoque siendo funcionario público el alcalde es el primero que sale a denunciar y tenemos indicadores de un equipo de trabajo que no al 100% ha defendido la transparencia y obviamente ha hecho la lucha anticorrupción pero seguiremos vigilantes de este proceso que yo creo que al final es el enriquecimiento político y de convivencia ciudadana más importante en esta visión de futuro que estamos construyendo muchas gracias señor alcalde yañez respecto a esa visión a futuro alcalde yañez que usted señalaba yo quisiera cerrar este panel también con propuestas y se me ocurre arrancar por uno de los temas que ya mencionó el alcalde Quintero respecto a la ley de garantías y es la prohibición de suscribir convenios interadministrativos entre nación y entidades territoriales esto que suena un poco técnico realmente tiene unas repercusiones directas en toda la ciudadanía la corte constitucional se pronunció al respecto declarando inexequible una norma en particular que permitía suscribir estos convenios interadministrativos durante el periodo de ley de garantías usted en la entrevista que ya ha venido mencionando alcalde Quintero decía que esta prohibición pues cumple un objetivo defendible loable y es evitar el uso de recursos públicos para favorecer una campaña durante periodo electoral y usted decía lo siguiente lo cito abro comillas creo que hay que ser implacable con el delito pero eso no significa que deba haber una restricción para hacer contrataciones durante ese periodo o que la administración nacional no pueda enviar recursos a las gobernaciones locales en especial a los más pequeños porque eso termina afectando a los ciudadanos cierro comillas nosotros en Asocapitales hicimos una revisión de derecho comparado tratando de identificar leyes de garantías en el mundo que tuvieran medidas tan drásticas como esta que impiden en muchos casos el funcionamiento de la administración local en unos temas claves para garantizar bienes públicos servicios públicos salud educación y usted tiene una propuesta usted tiene unas ideas de hacia dónde avanzar yo quisiera que las compartiera con nosotros y también invitaría al alcalde yañez a que se sumara a esa visión de futuro de qué hacer en este caso concreto señor alcalde parto del optimismo técnico del alcalde yañez y es de todo esto tenemos que encontrar herramientas que nos permitan dar un paso hacia adelante por ejemplo cosas que se le podrían ocurrir a uno y que algunas personas han mencionado al respecto es que haya unas cuotas de transferencia garantizada para los municipios por categoría de modo que esas cuotas sean transferidas a los municipios incluso en el periodo de ley de garantías de modo que no se convierta en una preferencia por unos u otros municipios esa puede ser una alternativa otra ya las voy a plantear las particulares si hay una gente que lleva 10 años en la administración para mí deberían ser ya funcionarios públicos pero dado que todavía no estamos allá y que yo espero este gobierno si de pasos para regularizar la vida de esos ciudadanos que no pueden acceder a crédito porque no tienen un trabajo formal sino que están a punto de contratos de prestación de servicios pero si hay unas personas que llevan 10 años que la ley autoriza que se les pueda continuar el contrato esto de las transferencias de nación a municipio es uno de los efectos de la ley de garantía pero también hay un efecto muy grave que vivimos nosotros en Medellín cuando se trata de municipio a sus propias entidades territoriales la ley de garantías la modificación que hizo el gobierno nacional dejó completamente Medellín por fuera la posibilidad por ejemplo de transferirle recursos a Ruta N de transferirle recursos a Metroparques y a todo el conglomerado de la ciudad en medio de la pandemia que había creado ya unos efectos ¿qué efectos había creado la pandemia? que estas entidades estuvieran prácticamente en quiebra el Metro de Medellín una entidad que siempre nos ha generado incluso utilidades pues necesitaba 400 mil millones de pesos y entonces no iban a tener con que pagar algunas de estas entidades los salarios de la gente en enero pero no había forma de transferirles porque a la ley de garantías se le ocurrió que era un delito que yo Medellín le transfiera recursos a una entidad que es de Medellín a ese absurdo llega la ley de garantías entonces lo que es un hecho es que esa ley merece toda una revisión no solo en cuáles son los ítems que deben tener restricciones también en los tiempos es una exageración los tiempos que hoy se están implementando en el modelo de ley de garantías que además se están hace sentido que por ejemplo la ley de garantías para elección de gobierno nacional pues tenga alguna restricción eventualmente para funcionarios del gobierno nacional pero que tiene que ver un alcalde de un municipio de sexta categoría chiquitico con la elección que se está dando a nivel nacional eso no hace sentido lo que termina pasando es que los alcaldes ven reducido su periodo de gobierno su periodo efectivo de gobierno y si a eso le sumamos revocatorias que por más que uno quiera o quisiera a lo contrario terminan desenfocando a la administración pues lo que vemos es que los ciudadanos tienen gobernantes que tienen menos tiempo para ejecutar sus acciones porque hemos optado en la alcaldía de Medellín arrancar las reuniones a las cinco y media de la mañana nosotros los consejos de gobierno arrancamos los lunes cinco y media de la mañana y así recuperamos tiempo porque dijimos pues si nos están quitando el 30% del tiempo 35% del tiempo en la administración pues nos tocó trabajar mucho más temprano otra solución debería haber otras sin duda me sumo a los criterios del doctor Daniel pero quisiera anotar lo siguiente definitivamente la ley de garantía se convirtió en un lastre porque no necesariamente hay que plantear el ejercicio de utilización de recursos de las transferencias que estuvieran en alto riesgo en manos de los alcaldes por el contrario paralizaron la administración y lo más grave de todo este ejercicio es que fomentaron como se vio en muchas prácticas que sobrevivieran los peajes es triste realmente escuchar a todos los alcaldes de Norte de Santander en el discurso con el nuevo gobierno con los nuevos digamos grupos de Empalme clamando para que se eliminen los peajes en manos de parlamentarios en manos de senadores en manos de funcionarios de todos los ministerios cuando los alcaldes se desplazan hacia Bogotá de las localidades más lejanas a pedir casi que limosnas y se le atraviesan todo tipo de peajes repito con todo respeto aparte de la misma ley de garantías aparte de las mismas circunstancias del COVID y de todas las adversidades de este departamento que es muy violento que lamentablemente hemos desconocido a través de no menos de 150 años que Norte de Santander es un departamento de migrantes y ahora con la migración venezolana pues con mayor razón se ratifica ese tema que necesitamos urgentemente el compromiso del Estado para suplir esas graves falencias históricas que ahora con el desplazamiento de la diáspora venezolana se complican al triple y los recursos del municipio y las transferencias del Estado son exactamente las mismas de manera que en este sentido yo creo que participaremos incondicionalmente en el discurso de la diferenciación porque a Cúcuta particularmente por su condición de frontera por todas las connotaciones que tiene en su vida definitivamente no se le pueden aplicar las mismas medicinas que una ciudad como Armenia o como una ciudad como Pereira o como una ciudad como Barranquilla o en el caso de Medellín el gobierno y a través de planeación nacional requiere un riguroso estudio de las verdaderas necesidades que tiene cada ciudad y de cómo naturalmente necesitamos con la mayor urgencia mientras recomponemos nosotros poco a poco nuestra propia autogestión y recursos compensar con recursos inmediatos sin ninguna condición y naturalmente con la respuesta oportuna a los controles que debe tener el Estado sobre el uso de los recursos públicos Yo creo muchas gracias alcalde que este panel ha sido muy ilustrativo sobre temas tan importantes como la ley de garantías como los procesos de revocatoria de mandato sobre la labor de los entes de control muchas veces desproporcionada en la aplicación de dicha ley de garantías pero más allá de estas discusiones teóricas yo creo que hemos sido testigos de dos historias de vida y también de una labor yo creo que titánica de sacar adelante un plan de gobierno en contra de tantas vicisitudes y por esa razón yo quisiera terminar este panel dándole un aplauso a nuestros dos protagonistas Muchas gracias Muchas gracias Doctor Everaldo muchas gracias damos entonces paso al eje temático número cuatro la eficaz coordinación entre nación y alcaldías a través de la armonización de periodos de gobierno gracias invitamos a su moderador el doctor Héctor Rivero Cerrato experto en derecho público y constitucional también a Mauricio González Cuervo experto en derecho constitucional y al alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey alcalde de Bucaramanga y también presidente de la asociación de la asociación de la asociación Doctor Riveros tiene la palabra. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias por permanecer, además, por habernos acompañado a lo largo de esta jornada. Ahora damos comienzo al último de los paneles, el eje temático que tiene que ver con las reflexiones alrededor de la eficacia para la coordinación entre el nivel de gobierno nacional y el gobierno territorial, los gobiernos en estos casos de las ciudades capitales, pero en general la reflexión se aplica para todos los gobiernos subnacionales, tanto departamentos como municipios. Evidentemente, la práctica ha demostrado que hay una serie de dificultades de coordinación, de coincidencia de las políticas públicas de los gobiernos nacionales con los gobiernos territoriales por muchas causas. Pero una de ellas es por una decisión de carácter político que se tomó hace algunos años, que fue dividir, disociar el periodo del gobierno nacional con el periodo de los gobiernos territoriales, con el propósito de, básicamente, separar las elecciones de presidente de la república y de congreso con aquellas de los gobiernos nacionales. La Asamblea Nacional Constituyente, pues, tomó varias decisiones dirigidas a un propósito que hace 30 años era central, que era el rompimiento del bipartidismo. Colombia, pues, había completado, qué sé yo, desde 1958, después del Frente Nacional y, por supuesto, que antes de la ruptura institucional del gobierno de Rojas Pinilla, pues, prácticamente 100 años de bipartidismo o 150 años de bipartidismo. Uno de los propósitos de la constituyente era romper el bipartidismo, abrir posibilidades a que surgieran nuevos movimientos y organizaciones políticas. Y para eso adoptó una serie de normas de tipo electoral y otras de otra naturaleza que ayudaban o incentivaban al surgimiento de esas fuerzas y, entre otras cosas, a que, para decirlo coloquialmente, el que ganara no se quedara con todo. Y, por esa vía, llegaron a la conclusión de que era mejor dividir no tanto los periodos como y, sobre todo, las elecciones. Lo que pasa es que, pues, era una consecuencia de separar las elecciones, pues, la disociación de los periodos. Eso, pues, ha producido unos efectos políticos, algunos positivos, otros negativos, cada cual puede tener la evaluación que quiera tener, pero es evidente que, desde el punto de vista de la gestión administrativa de los gobiernos subnacionales, hay un problema. Pues, no es muy difícil, digamos, describirlo porque lo estamos viviendo. Los alcaldes están terminando un periodo presidencial con el que ya habían conseguido coincidencias, construido confianzas, etc. Y ahora tienen que arrancar con uno que arranca de cero. Y que arranca de cero para sólo un periodo de año y medio, mientras se hace el Plan de Desarrollo Nacional, pues, prácticamente ya habrá comenzado la campaña electoral para los gobiernos locales. Y, evidentemente, ese es un problema que obstaculiza profundamente la gestión de los gobiernos locales. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver el problema? Pues, se ha intentado en algunas oportunidades, se ha propuesto volver a unificar los periodos, que quiere decir unificar también las elecciones, eso pues tiene personas que están a favor y personas que están en contra, pero tiene además unos problemas de transición complejos, que es, ¿y cómo hago para que se encuentren en algún momento? Entonces, se ha propuesto que se amplíe el periodo del uno, que se reduzca el periodo de los otros, y claro que eso genera unos problemas políticos enormes. Entonces, tengo el honor de moderar esta conversación que tendrán el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Mauricio González Cuervo, que además, pues, es una persona conocedora de estos asuntos territoriales desde hace muchos años, pero además un estudioso del sistema político colombiano, lo cual lo hace un interlocutor especialísimo para tratar de resolver las preguntas que surgen del tema que acabo de plantear. Y de otra parte, pues, nuestro alcalde de Bucaramanga, presidente de la Asociación de Ciudades Capitales, que pues lo está viviendo en carne propia y como ha sido en todos estos paneles del evento de hoy, pues esa experiencia y ese ejercicio desde la práctica, pues también nos ayuda mucho a traer elementos de juicio para la reflexión. Vamos a comenzar con usted, doctor Mauricio, a tratar de hacer un planteamiento general de cómo resolver este problema del obstáculo que evidentemente se genera para la coordinación entre gobierno nacional y gobierno local por la división de los periodos de unos y otros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Asociación de Ciudades Capitales para estar en este evento. Gracias, doctor Héctor Riveros. Un saludo al alcalde de la Ciudad Anfitriona, el doctor Jairo Yañez, alcalde de Cúcuta. Un saludo aquí al compañero de panel, yo compañero acompañando y concluyendo al panel del presidente de Asociación de Ciudades Capitales, el doctor Cárdenas, a la doctora Luz María Zapata, directora de Asociación de Ciudades Capitales, a los alcaldes presentes, al público asistente y al doctor Héctor Riveros, con quien nos unen grandes vínculos personales, intelectuales y me parece inmejorable para la moderación de este panel. Bueno, como lo dijo el doctor Riveros, se presenta lo que él llama actualmente una disociación. Los periodos de los alcaldes no coinciden con los de, los periodos de las autoridades territoriales no coinciden con los periodos de las autoridades nacionales. La respuesta que se intenta dar desde Asociación Capitales, como un elemento de análisis y de discusión, es el de la armonización de esos periodos. La armonización de los periodos de las autoridades territoriales en relación con los que tienen actualmente las autoridades nacionales, a fin de superar esa disociación, como la llamaba el doctor Héctor. Voy a referirme rápidamente a cuatro puntos. ¿Por qué la armonización de los periodos? ¿En qué consiste la armonización de los periodos? ¿Qué se necesita para hacerlo? ¿Y qué viabilidad jurídica tendría la propuesta? ¿Por qué, ya se dijo, esa asincronía entre el cuatrenio presidencial y del Congreso y el cuatrenio de alcaldes, gobernadores y las asambleas y los consejos puede generar efectos perturbadores en la buena marcha de la gestión territorial desde la perspectiva de la planificación, la presupuestación, la ejecución de programas y proyectos territoriales y también puede hablarse de la perturbación política que puede traer que la gestión de la administración se vea cruzada de una importantísima y necesarísima, obviamente, institución que es la de la elección presidencial y la campaña política nacional. Entonces, como lo dijo Héctor, pues de esto los alcaldes saben más y padecen más. No tengo mucho que agregar adicionalmente. ¿En qué consiste la propuesta de la armonización? Por supuesto tiene que ser un acto legislativo, dado que las regulaciones que soportan esta discrepancia de los períodos, pues está en la propia Constitución. Y consistiría sencillamente en la iniciación y culminación simultánea o casi simultánea de los períodos de alcaldes, gobernadores y de Presidentes de la República y por consecuencia de concejales y diputados y congresistas de Colombia. ¿Qué se necesita para poder hacer eso? Ya lo anticipó el moderador. En primer lugar, una modificación del calendario electoral. Y la modificación sería en el sentido de agrupar las fechas del calendario de las elecciones en Colombia para que todas se concentren en tres o cuatro meses cada cuatro años inicialmente, a menos que se logre establecer quinquenios en Colombia alguna vez. De tal manera que manteniendo la elección de los congresistas en marzo, y de la primera vuelta presidencial en el último domingo de mayo, en el tercer domingo, por ejemplo, de abril, podría darse la elección de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. ¿Qué más requeriría la propuesta de la armonización de los períodos? Un régimen de transición. De modo que el periodo próximo a elegirse en octubre del año 2023 coincida con la iniciación en el 26 de los períodos de las autoridades nacionales y comencemos esa armonización a partir de esa fecha. No parece aconsejable que se extiendan los períodos en curso, puesto que esto desafiaría el principio democrático que la Corte Constitucional defiende con tanta vehemencia, en cuanto a que los alcaldes y gobernadores actuales han sido elegidos por el pueblo para unos mandatos precisos, que un órgano delegado del pueblo como es el Congreso no debería tocar. Entonces surge la propuesta de la reducción de los períodos, de modo tal que los elegidos en octubre del 2023, mientras se tramitara el acto legislativo, y que iniciarían en enero de 2024 terminarían sus períodos en julio o agosto de 2026. Aquí hago un paréntesis para concretar unas propuestas, puesto que tienen que ver con esta ciudad, con este departamento. La idea en el proyecto de acto legislativo sería que los consejos y asambleas se posesionaran e iniciaran sus períodos el 25 de julio, día de la conmemoración de la más importante batalla de la independencia, que fue la del Pantano de Vargas, y que los alcaldes y gobernadores elegidos a partir del 2026 en fechas unificadas, lo hicieran, se posesionaran el 30 de agosto, día de la aprobación de la Constitución de Cúcuta de 1821, aquí no más, en la Villa del Rosario de Cúcuta. Entonces seguiríamos vinculando como el 20 de julio y 7 de agosto con un efecto simbólico necesario, las fechas de posesión, de iniciación de estos períodos, de estos mandatos, con las efemérides nacionales, tal como ocurre con el 20 de julio y el 7 de agosto. Continúo. A la agrupación o modificación del calendario electoral y la fijación de una reducción del próximo período a modo de transición para empatar los inicios, se sumaría una propuesta complementaria. Ya escuchando al alcalde de Medellín hablar de eso y al alcalde de Cúcuta, me animo un poco más a hacerla, a presentar esa idea en discusión. Y es la reelección inmediata por una sola vez de los actuales y próximos alcaldes o gobernadores. ¿Cómo funcionaría eso? Como los períodos estarían reducidos a dos años y siete meses, del 1 de enero del 24 a julio o agosto del 26, sería conveniente, recomendable y además compensatorio con esos períodos reducidos, abrir la posibilidad, por lo menos por una vez, de la reelección de esos alcaldes y gobernadores elegidos en octubre del 23. Pero también de los actuales, que como se dijo en eso, creo que hizo énfasis el alcalde de Medellín, la pandemia significó una parálisis en buena parte, no de la administración, de la vida social. Y no sería descabellado, ni desproporcionado, ni razonable plantear la hipótesis de que pudieran también presentarse por una vez a la reelección inmediata de alcaldes y de gobernadores, repito. ¿Esto tendría viabilidad jurídica? Es la última pregunta que respondería. Yo creo que sí. En primer lugar, bajo la Constitución, hemos tenido períodos de dos años, no decretadas por la Constitución, pero que rigieron en su vigencia de tres años y ahora de cuatro años. De manera que la reducción de un período transitoriamente para el fin de la armonización a dos años y siete meses no resultaría extraña a nuestra reciente tradición constitucional. En segundo lugar, como ya lo decía, no se irían a tocar, de acuerdo con la propuesta, hasta los períodos en curso, de manera que no se desafiaría el principio democrático. Y en tercer lugar, la reelección por una vez con fines de armonización, con un fin constitucional, claro, pues que quedaría claro en el acto legislativo, hipotético, tampoco significaría una sustitución de la Constitución o podríamos decir que el Congreso tiene límites implícitos o explícitos a su poder de reforma para establecer unas reelecciones inmediatas de gobernadores y alcalde por una sola vez. De modo que este es el panorama de la propuesta de armonización, sincronización de períodos, modificación y agrupación del calendario electoral, establecimiento de la reducción transitoria del período por una sola vez para efectos de la sincronización de los períodos a dos años y siete meses y por cuenta de ello a modo de compensación la figura de la reelección de alcaldes y gobernadores por una sola vez. Bueno, sí, muy bien, muchas gracias doctor Mauricio. Pues una propuesta gorda que sin duda generaría muchas discusiones, especialmente políticas más que jurídicas, pero ahora veremos cuáles de ellas podemos abordar dependiendo la disposición de tiempo. Alcalde, su opinión sobre este tema del desencuentro de los períodos y los efectos que eso tiene en la gestión de los gobiernos locales. Bueno, yo lo primero que diría es que me siento muy complacido teniendo dos figuras de la política nacional, doctor Riveros, doctor González, de verdad, creo que voy a aprender tal vez un poco más en este ejercicio que contribuir, pero ya le hemos dado discusiones dentro de Asocapitales con diferentes alcaldes, también con el doctor Mauricio hemos tenido algunos espacios y yo creo que ahora que escuchaba al senador Namel decía yo creo que no es el tema digamos de unificar los períodos electorales como la solución digamos a lo que es la preocupación de fondo a la gobernabilidad que tenemos los mandatarios locales con nuestros ciudadanos pero yo creo que estamos en un momento particular y diferente de la historia. Yo creo que tenemos una constitución que ya lleva 30 años que yo creo que hay que dar este debate sin duda y creo que lo digo digamos en mi condición de alcalde y partiendo de de mi formación política de un movimiento significativo creo que hay una dinámica que hay que considerar para quitarnos esa estigmatización probablemente del dominio hegemónico de los partidos tradicionales. Yo creo que hay movimientos significativos el flujo de información es distinta en estos momentos las redes sociales el mismo activismo político yo creo que ya ese mito tal vez de la hegemonía partidista creo que es un momento que seguramente no no es la condición de hoy entonces sí creo que vale la pena rápidamente digamos en este nuevo periodo legislativo y arrancando el gobierno del presidente Petro empezar a abordar esa discusión porque reflexiona un poco y digo cuál es el propósito fundamental y creo que es de alguna manera poder hacer administraciones más eficientes menores costos para no diría para el Estado alguien dice por ahí que la democracia cuesta ¿no? esa es una frase que uno escucha permanentemente pero creo que sí es válido pero trataríamos entre todos de ver cómo reducimos de manera significativa esos costos al comienzo digamos de mi intervención de apertura hablábamos esto es contra la orilla general que da una cifra del desfase entre las elecciones presidenciales y de congreso de un costo de 275 mil millones metámosle a lo que significan también las elecciones locales y metámosle el costo de las campañas porque ese es otro costo oculto de transacción que está ahí en la mesa que al final lo pagamos los ciudadanos en eso no podemos caer en mentiras de que las campañas salen de tercero no, eso es plata del Estado al final que termina exacerbando también la corrupción los inversionistas políticos esa función es que también hay que revaluar cómo en esta discusión de cómo el legislativo funge o hace sus funciones para legislar no para tramitar recursos que lo decía Jairo ahora en su intervención a los territorios yo creo que nos hemos pegado unas cruzadas a lo largo del tiempo y creo que es el momento de rebarajar nuevamente los roles las funciones para poder y vuelvo y tomo una frase que en la que creo firmemente es que nosotros los alcaldes y alcaldesas somos esa primera línea de la democracia somos los que estamos ahí permanentemente dándole la cara a los ciudadanos con todas las problemáticas que hay de migración de residuos sólidos de movilidad de educación de deporte de cultura o sea es una agenda y pues obviamente en la medida que armonicemos estos periodos electorales vamos a tener un Estado yo soy un convencido de que vamos a tener un Estado mucho más eficiente creo que hay un momento distinto político para que nos quitemos esa preocupación de las homenías de los partidos tradicionales y creo que podemos en estos momentos empezar a dar esa discusión siempre creo que lo que hay que poner en el centro de la conversación son los ciudadanos no los cálculos políticos no es que si esto me fortalece y termino consolidando un movimiento un partido unas elecciones un dominio territorial creo que hay que ser capaces de dar esa discusión y invitaría yo creo que doctor González en esta construcción de esta agenda que estamos desarrollando de los capitales pues obviamente acompañar un poco desde la ciencia los números los costos que eso significa para sensibilizar un poco este proceso en el legislativo para sacarlo adelante gracias alcalde bueno vamos a ver cómo abordamos algunas de las varias aristas que surgen en esta discusión la primera que yo quería plantear pues digamos está claramente planteadas varias una que conviene que los periodos conviene desde el punto de vista de la gestión que los periodos coincidan yo creo que pues todos estamos relativamente de acuerdo en eso la pregunta o las dos preguntas gruesas son uno cómo lograrlo dada la realidad que hoy tenemos y dos cuáles son los efectos en el sistema político en general porque un aspecto que que lo mencionaba el alcalde y pues usted también central es el calendario electoral es y cuál es el efecto que tiene el calendario electoral en el sistema político que todas las elecciones se hagan un solo día produce unos resultados en términos de incentivo de que haya varios o pocos partidos políticos etcétera que estén separadas las elecciones produce unos efectos aquí pues el el alcalde nuestro presidente él mismo lo dice pues es un movimiento político que quizá no hubiese conseguido ganar la elección si hubiera una lógica que favoreciera a partidos tradicionales y bueno nuestro alcalde anfitrión también y el alcalde de Medellín o sea todos parecen ser como una consecuencia justamente de que se abran las elecciones y eso produce unos efectos gigantes bueno en Francia nada menos que se les ocurrió hacer una cosa rarísima pero interesantísima que es que primero eligen el presidente y después eligen el congreso para que el que ya ganó pues haga elegir su mayoría en el congreso Macron lo logró la primera vez pero no lo logró la segunda vez yo quiero plantearle desde esta perspectiva del calendario electoral un poco desde el tema jurídico pero también desde el tema político la siguiente la siguiente pregunta el la constituyente del 1991 en realidad tomó una decisión que fue separar las elecciones y dejarlas en octubre las elecciones locales pero en el mismo año de la presidencia bueno no en el mismo año en la mitad y en el mismo año de la presidencia porque los periodos eran de dos años entonces el gobierno se eligió en el año 90 un gobierno se eligió en el año 90 a final del 91 se elegían unos alcaldes y después a final del 93 se elegían unos alcaldes que entraban en el mismo año el presidente de la república y por lo tanto había coincidencia entonces yo quiero preguntar yo me seduce digamos la idea que usted señala de que esa modificación de los de los periodos durante la vigencia de la constitución del 91 facilita esta discusión pero quisiera oír su opinión también sobre los efectos políticos de de la unión del calendario o la separación del calendario lo que quiero decir es tal vez la separación se puede encontrar que se haga en distintas fechas pero que los periodos relativamente coincidan sí bueno en primer lugar alcalde quien quien se siente honrado de estar aquí soy yo compartiendo con en estas discusiones en este foro con los mandatarios de las ciudades capitales de Colombia como usted lo dice la primera línea de defensa de la democracia y en quienes ha depositado la ciudadanía su confianza le respondo a la interesantísima y necesaria pregunta de de Héctor Riveros de dos maneras pues con dos con dos temas centrales pluralismo político y gobernabilidad digamos serían como los valores en tensión de una parte como usted lo dice la constitución la constitución del 91 separó deliberadamente el calendario electoral en consonancia con esa idea de quebrarle la vertebra al bipartidismo y de abrir el espectro político a otras fuerzas cosa que estuvo como fuerza motriz en la convocatoria en el origen mismo de la asamblea nacional constituyente y de algunos procesos de paz que la precedieron entonces sí en ese entonces se hablaba de que una forma de activar el pluralismo político y permitir la construcción de nuevas fuerzas y expresiones políticas en Colombia y su emergencia era separando lo nacional de lo territorial las elecciones nacionales controladas por los partidos tradicionales y de las elecciones territoriales donde en una primera instancia democrática podrían surgir esas nuevas fuerzas que llegarían a consolidarse posteriormente a nivel nacional en primer término no fue tan no fue tan caprichoso o no fue tan escogida por el constituyente ese calendario porque como usted lo dijo venía de unas realidades de los periodos de alcaldes que eran que eran de elección popular antes del 91 y que quería que se acompasaran con la finalización de ellos y la extensión a tres años y después a cuatro años de los elegidos ya bajo el imperio de la constitución del 91 entonces también obedeció a una lógica preestablecida de calendario electoral esa separación pero indudablemente como usted lo dice existía ese propósito deliberadamente de hacerlo creo yo como lo lo planteó el alcalde que ese pluralismo político no se vería afectado por una armonización de periodos electorales hoy día hay un lo decía el alcalde repito hay un pluralismo informativo en la opinión pública la opinión pública se nutre de una fuente de información y de análisis que no sospechamos hace 30 años que estaba muy concentrada en los medios masivos de comunicación tradicionales eso ya no existe ya hay un pluralismo informativo enorme en la sociedad colombiana y de alguna manera el cometido de la constituyente se logró hasta el exceso el bipartidismo no solo desapareció como tal formalmente sino que hubo momentos en que Colombia tuvo 78 partidos o movimientos políticos con personería jurídica una locura y temo que estamos volviendo a esa dinámica de multiplicación de las organizaciones quizás matizada por ese nuevo fenómeno de las coaliciones que se presentan en las elecciones en todo caso lo que diría doctor Riveros es que no me parece que hoy después de 30 años de vigencia de la constitución y con los desarrollos y avances que ha tenido el proceso político en Colombia y la evolución de los medios de información y de la forma como se accede a ella podamos hablar de que esta unificación representara una amenaza al pluralismo político en cuanto a gobernabilidad que sería el otro valor en tensión con el del pluralismo pues no me cabe la menor duda de que esa armonización de los periodos contribuiría a optimizar la gestión territorial no es que ahora no sea posible hacer una buena gestión con los periodos asincrónicos claro que lo es y se han hecho magníficas administraciones territoriales pero podría mejorarse y optimizarse la gestión en beneficio justamente de los ciudadanos de los municipios de las ciudades y de los departamentos de Colombia entonces podríamos encontrar que esa tensión en primer lugar no es tan real por la primera conclusión a la que se arriba de que el pluralismo político saldría indemne de esta armonización y en cambio la segunda el segundo valor en tensión o en juego de la optimización de la gestión territorial podría tener muchos beneficios y habría bondades asociadas a la iniciativa y finalmente pues no se trata de una concentración en un solo día del calendario electoral sino de que se repartan en un mismo semestre las elecciones de los diferentes niveles territoriales respetando el propósito del constituyente de que la elección presidencial no coincida con ninguna otra Muy bien Alcalde déjeme le hago una pregunta que me surge de la posibilidad de que se armonicen los periodos presidenciales en la fórmula en la forma como lo está señalando el doctor Mauricio González habría un problema viendo los problemas para ver cómo construimos mejor una propuesta habría un problema que es que el periodo de hoy comenzando el primero de enero tiene la gran ventaja de que coincide con el inicio de la vigencia fiscal cuando usted recibe un gobierno en la mitad del camino pues pasa como está pasando ahorita en el gobierno nacional que es la queja de que me dejó la olla raspada entonces usted recibe la olla raspada y se la deja el siguiente cuatro años después y ahí va a haber un problema de disonancia también entre las prioridades del gobierno local y el periodo de la vigencia fiscal eso cómo se podría resolver doctor riveros es una interesantísima pregunta ese tema de los periodos fiscales eso es yo diría letra no menuda sino pesada sufrimos mucho con los periodos fiscales pero yo diría que más allá del mismo cierre del periodo fiscal y arrancar el primero de enero yo creo que hay que flexibilizar de alguna manera esa forma digamos de cortar porque es un traumatismo impresionante lo que tenemos los mandatarios todos los años toda esa discusión de vigencia futuras todo ese proceso que hay que hacer de trámite en los consejos municipales esas discusiones de cosas que son fundamentales y básicas como garantizar servicios a población mayor el PAE vigilancia hay una serie de servicios que son básicos esenciales para la buena prestación de servicios yo creo que ahí hay una discusión que no le tengo una respuesta específica en estos momentos en términos de cómo sería pero yo creo que no debería ser la gran preocupación si definitivamente hay que atenderla si es una problemática que tenemos los mandatarios locales yo me imagino todos Juan, Daniel Andrés siempre cuando estamos terminando el año bueno ya desde estos momentos estamos en esas discusiones de presentar vigencias futuras en los consejos pero creo que hay que superar de alguna manera distinta yo creo que hay que mirar un poco cómo están los cumplimientos de las diferentes reglas fiscales de los municipios como está en todo el tema de su apalancamiento creo que hay que dar una discusión pero yo quisiera tal vez doctor Rivero decir y a Mauricio creo que esta discusión de homologar los periodos electorales no es suficiente para poder resolver los cuellos de botella que tenemos en las administraciones locales yo creo que hay que ahondar en todo lo que tiene que ver la descentralización como tal por ejemplo estamos en la discusión del SGP sistema general de participaciones ahí hay todavía una discusión muy importante por resolver hay que avanzar en temas por ejemplo ahora que estamos discutiendo en la reforma tributaria es como los municipios somos más autónomos en términos de recursos todo lo que tiene que ver catastro multipropósito recientemente en Soacha discutíamos el tema del estatuto tributario no puede ser discrecional o sea se está volviendo discrecional y termina una discusión política en los municipios con el consejo discutiendo algo que creo que eso está establecido hay unos parámetros hay unas necesidades y si eso lográramos resolver rápidamente avanzaríamos en recursos las actualizaciones catastrales otro cuello de botella entonces el tema es funciones competencias recursos obviamente los procesos electorales que van a permitir por ejemplo resolver cuello de botella como el tema de la ley de garantías no tiene ningún sentido la verdad esa discusión de si la ley de garantías funciona se utiliza para intereses y cálculos políticos yo creo que en la medida que resolvamos homologar esos periodos yo creo que zanjamos esa discusión que al final no tiene ningún fundamento ni ningún propósito más allá de ser mal interpretado y mal utilizado yo diría que siempre hay un buen espíritu al final en cada una de ellas como la ley de garantías hay un buen espíritu en las revocatorias pero falta reglamentarlas falta instrumentalizarlas de una manera mucho más clara y más transparente luego doctora Luz María creo que nos metimos en camisa de once varas porque creo que hay que hacer esta discusión de periodos hay que hablar de descentralización creo que hay que hablar de recursos sistema general de participaciones y bueno bienvenida a esta discusión yo creo que es un espacio muy muy provechoso muy productivo doctor Rídero me permite adicionar algo a lo dicho por el alcalde como él lo dice muy bien los cuellos de botella son varios y esta propuesta de armonización de periodos pues requiere ser complementada por otras medidas para impactar positivamente e intensivamente la gestión territorial solo me limito a lo siguiente el proyecto de acto legislativo que se estaría trabajando también exhorta exhortaría al legislador para que modifique y armonice con la nueva sincronización de los periodos que se propone por ejemplo el periodo fiscal lo relativo al periodo del proceso participativo en la formación de los planes de desarrollo territoriales los periodos de personeros de contralores perdóname doctor Mauricio los POTs los planes de ordenamiento territorial es otra variable que hay que meterle a este proceso correcto eso serían digamos unos acompañamientos necesarios que no siendo de orden constitucional tendrían que ser de desarrollo legal para que la reforma pudiera tener un tratamiento integral y un efecto pues positivo en la gestión territorial muy bien no no quiero cerrar alcalde sin hacerle una pregunta o sin oír una opinión sobre un tema que usted no ha mencionado que lo mencionó el el doctor Mauricio también lo mencionó el alcalde en su intervención que es la conveniencia o no de la reelección de los alcaldes yo sí creo que hay que discutirlo y dejarlo abierto yo creo que una reelección de alcaldes abre la posibilidad de algo que mencionaba Daniel que me parece absolutamente legítimo y válido es esa continuidad para poder saldar yo diría pendientes históricos mire cosas que suceden que son fundamentales derechos fundamentales como el derecho a la educación y a la salud son procesos que se tienen que garantizar si bien están reglados del orden nacional los recursos yo creo que políticas de continuidad son fundamentales yo sí creo que hay que tomarlos muy en cuenta y también coincido en el tema de la participación política de los mandatarios locales eso también me parece que esa iniciativa de Daniel es absolutamente válida legítima me parece que cuando terminamos amarrados nos la pasamos en política todos los días entonces a que lleva ese tipo de amarres es a que se le esté buscando la vuelta a toda la reglamentación a toda la legislación y que desgaste se termina volviendo el Estado un desgaste jurídico los entes de control encima haciendo un rol y un papel que al final termina simplemente buscando beneficiar al grupo de interés y yo sí creo que hay que hablar también en estos espacios y seguir discutiendo todo lo que significa reelección y participación en política creo que estamos armando un enredo bien sabroso pero vale la pena realmente enfrentarlo en estos momentos de gobierno muy bien alcalde pues muchas gracias muchas gracias a los dos al doctor Mauricio al alcalde Cárdenas por su intervención creo que nos han dejado pues planteado un tema que daría para horas y horas de discusión pero ya son las dos de la tarde y creo que no podemos abusar más del tiempo de nuestra audiencia así que bueno doctor Rivero yo creo que queda claro vienen las conclusiones si quieres de pronto un par de conclusiones y nos vamos de una los invitamos a la foto oficial del evento a los alcaldes y a nuestros panelistas la doctora María iba a participar en las conclusiones doctor Rivero si quiere las hacemos doctor Mauricio acompáñenos en las conclusiones si le parece y de una ah perfecto ok bueno pues muchas gracias yo creo que pues ha sido un muy muy enriquecedor evento creo que como lo dije al iniciar tenía una característica especial este evento y es que pues dada las circunstancias políticas la coyuntura en la cual se desarrolla pues resultaba muy útil y también muy provocador hacer una discusión muy conceptual sobre el diseño en general de la organización política colombiana y el rol que juegan los gobiernos locales en todo ese sistema en donde pues creo primero que diría que se subraya un elemento que me parece que también es fundamental y es que pues le demos relevancia al concepto de autonomía territorial superando un poco el de la descentralización entendiendo que tiene una mayor potencia política y que tiene una mayor capacidad de otorgarle facultades y capacidades a los gobiernos a los gobiernos locales en segundo lugar me parece y la representante Olga Lucía lo señaló así me parece que es muy importante concentrarnos en un resultado que es la modificación o mejor la expedición de una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial porque eso ya nos permite saber de qué estamos hablando claro algunos de estos temas van a requerir quizá acto legislativo por ejemplo si se adoptara la idea de la unificación de los periodos pues no basta con modificar la ley orgánica de ordenamiento territorial sino que se requiere la promoción de una modificación constitucional pero en relación con los demás elementos quizá concentrar las baterías en una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial puede ser puede ser eficiente y en esa ley orgánica de ordenamiento territorial yo creo que hay tres elementos que se mencionaron a lo largo del evento que son pues esenciales cruciales comienzo por este final de los elementos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno uno de cuyos componentes es la homologación de los periodos pero no el único como lo ha señalado el alcalde hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar los niveles de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales el otro que realmente me llama mucho la atención y me gusta mucho que se esté planteando que es la revisión sistemática de todo el mecanismo de controles que hay en los gobiernos locales los controles políticos de la revocatoria del mandato los controles jurídicos versus las facultades discutidas de los organismos de control procuradurías y contralorías con funcionarios o con funcionarios elegidos popularmente y la posibilidad de que esos órganos que no tienen la naturaleza o condición de órgano judicial o de autoridad judicial puedan imponer sanciones y restringir y restringir derechos derechos políticos pero también los mecanismos de control que se hacen a través de los consejos de los consejos municipales una facultad extraña que se mantiene que es la autorización de los consejos a los alcaldes para contratar autorización que no la tiene el alcalde de Bogotá la alcaldía de Bogotá logró zafarse de esa de esa decisión decimonónica pero que es una función de control político que se vuelve muy fuerte para los alcaldes y por otra parte el tema de la ley de garantías y poder ver cómo logramos concebir unas reglas que permitan que los alcaldes ejerzan el derecho reconocido por la constitución a todos los funcionarios públicos de participar en la controversia política pero a su vez que ese el ejercicio de ese derecho no lleve digamos a la posibilidad de abuso o de uso de los recursos públicos para tratar de incidir en los resultados en los resultados electorales y ver cuáles de las restricciones que hoy están en la ley de garantías que como todos sabemos se aprobó en un contexto que ya no existe porque era el de la reelección presidencial cuáles se justifican o no se justifican mantener siempre para preferir la eficiencia de los gobiernos locales así que bueno hay toda una digamos toda una batería de temas todos generarán controversias políticas y jurídicas pero yo creo que con este evento y con las actividades que ha venido desarrollando la asociación se están dando pasos importantes en el sentido de que evidentemente estamos en un momento de revisar las reglas de revisar las reglas también las políticas en relación con el tema con el tema territorial y yo creo que en el nuevo gobierno vamos a encontrar tierra abonada porque evidentemente el presidente electo como lo señaló aquí el doctor Yañez pues lo recordó él pues fue alcalde sabe cómo funciona fue objeto de una sanción de la Procuraduría recibió un gobierno y lo tuvo que y en la mitad tuvo que entregar a otro con todo que conoce bien la experiencia y los efectos negativos de la disociación de los periodos así que hay una muy buena coyuntura y creo que ha sido un evento pues muy rico y que puede aportar mucho a esta discusión que no comienza pero que sí la recibe en un punto muy muy oportuno para dar muchas gracias alcalde muchas gracias a la asociación a la doctora Luz María a todos los alcaldes presentes al equipo de Asocapitales que siempre tiene una eficiencia y una capacidad de trabajo para conseguir unas actividades que siempre son de extraordinarios resultados muchas gracias doctor Rivero muchísimas gracias alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales muchas gracias a ti María y a la doctora Luz María yo creo que esto es un punto muy importante de agenda para el nuevo gobierno los alcaldes y alcaldesas vamos a estar sin ninguna duda muy comprometidos a que finalmente podamos aportar yo creo que esta es una entidad que aporta permanentemente a una discusión sana a una discusión respetuosa y con mucha información tanto técnica como jurídica doctor Héctor y yo creo que vamos a dar resultados sin ninguna duda en los próximos meses de manera que podamos seguir fortaleciendo la democracia de nuestro país muchas gracias a todos los invitamos a los panelistas y a los alcaldes para que por favor pasemos aquí a Tarima con la cartilla en la mano con la guía de bolsillo para la foto oficial muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión que fue hecha a través de la página institucional de ASO Capitales y el canal de YouTube del Tiempo a todos los que se conectaron y estuvieron pendientes muchísimas gracias y también a todo el auditorio que nos acompañó aquí desde el Centro Cristiano Los Pinos aquí en la ciudad de Cúcuta mil gracias para擠ar Once el Flori y el Espíritu